¡Tarán! ¡Ti, toti! ¡Ti, totá! ¡Tatati! ¡Tota, toti! ¡Chicos, chicas! Niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa, el día de hoy os traigo un título que muchos de vosotros ya conoceréis porque hemos jugado en varias ocasiones en el canal y comenzamos siendo unos novatillos y continuamos siéndolo a día de hoy, pero lo importante es que aprendimos mucho de Ark y de hecho hicimos o construimos un imperio recordad nuestras increíbles aventuras en este juego pero en esta ocasión, muy atentos porque ha salido una nueva versión de Ark ¿vale? digamos que es como una especie, bueno, ahora estará Nefa estará Ángel, no sé si estará Stratus estaremos un poco los que estábamos en la tribu, en el desafío y no se aroma es decir, yo es que he hablado con todos porque tenemos un grupo pero no sé quién va a poder estar hoy pero bueno, en cualquier caso sé quién es así porque justo estaba hablando antes con él porque quería configurarlo todo para que lo veáis perfectamente también hay que decir que código Alex me ha dado los códigos nunca mejor dicho del juego y lo vamos a probar vamos a ver qué tal está ¿de acuerdo? entonces, bueno pues vamos al lío a disfrutar y ver cómo funciona básicamente lo quiero probar por si alguien dice Vegetta va a ser serie va a ser hoy simplemente quiero entrar probar todo lo nuevo de este Ark porque han cambiado los gráficos han cambiado las no sé si animación sería la palabra las mecánicas no lo diré las físicas creo que han cambiado el juego y demás cositas entonces me gustaría ver junto a vosotros todos esos cambios y si de verdad merece la pena ya te digo que no sé si tiene un precio concreto al tener el código no he podido ver el precio exacto o si es una actualización como tal para todos en cualquier caso veremos si merece o no la pena ¿de acuerdo chicos? dicho esto ahora sí se escucha bajo Vegetta el juego se escucha bajo puede ser que el juego se escuche bajo porque lo he bajado yo ¿ok? lo he bajado yo no es Hashtag Ad ya lo digo esta vez no ahora hablando de Hashtag Ad que sí que no porque si hubiese sido este Hashtag Ad también viene muy bien pero de hecho otro de los juegos que hemos traído en el canal sin ser promo y esto lo habéis visto vosotros en el canal durante años es Hitman pero por fin han contado conmigo ¿será que me estoy quedando calvo? y han dicho pues ese es el momento de contar con Vegetta para Hitman y mañana en el Hitman van a sacar bueno hay una especie de colaboración con un eh DJ que igual os suena igual no porque no es tan famoso como DJ Vegetta ¿sabes? DJ Guetta pero bueno Dimitri Vegas ¿vale? entonces Hitman mañana saca una colaboración con Dimitri Vegas que es una misión que solo se puede hacer en una ocasión ¿vale? esa misión tú la haces y solo tienes una oportunidad para completarla si fracasas has fracasado y te comen los mocos así que lo que haremos en el directo de mañana si os parece bien de Hitman lo que vamos a hacer va a ser practicar volver a adaptarnos a las mecánicas de juego ver un poco como funciona el sistema de asesinatos y meternos a hacer esa misión de Dimitri Vegas que espero que no sea matarle evidentemente espero que la misión sea hacer algo pero es como si yo a lo mejor colaboro con Hitman imagino que no me gustaría ser el objetivo así que imagino que será a lo mejor en un concierto o lo que sea tendré que mirar sobre todo el tema del copyright que seguro que igual se me lía pero bueno no, no Dimitri Vegas es un buen DJ que estoy hablando de que no es famoso dice claro que estoy vacilando ay que sois tontos o que si estoy haciendo la bromita es en plan de igual no es tan famoso como yo pues ya sé que es más famoso evidentemente Dimitri Vegas estamos tontos claro si seguro que aunque no sepas por nombre quien es 100% has escuchado una canción suya sabes alguna seguro seguro Dimitri Vegas top vale y mañana haremos colaboración y por otro lado os tengo que comentar que jugaremos Alan Wake seguramente este mismo sábado de esta forma lo que haré será que intentaré el domingo continuar con Spiderman vale y por la mañana conseguiré algunas algunas cosas y me da tiempo es que no sé como voy de tiempo vale y tal vez por la tarde del domingo hagamos Spiderman para intentar ir a por el platino si os parece dicho esto espero que que estéis todos a mi lado que disfrutéis de todo lo que os tengo preparado y ya os digo que el mes que viene se vienen cosas muy muy chulas además de Planeta Vegetta una noticia que os daré la semana bueno bueno si la semana que viene una noticia que os daré la semana que viene pero bueno todo esto lo iréis viendo poquito a poquito vale así que venga vamos al lío a ver si está por aquí Nefa y comenzamos y y a ver donde están los demás tenemos un grupo aquí bueno ahora con este Nefa vemos donde está el grupo pero bueno queréis que vayamos viéndolo es que me da cosita de verlo y que en este Nefa sabes capaz de que lo esté viendo lo que sea el bobo y y y no es que si le doy a Join Game tenía ahí un servidor en favoritos mmm un servidor no oficial que ha creado Nefa para que hiciésemos las pruebas no he creado todavía ningún personaje lo que sí que he hecho con Código Alex que me ha ayudado Código Alex a configurar el tema de lo voy a decir los ajustes de vídeo vale actualmente lo tengo así lo tengo estoy jugando a 2K alto 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 igualmente ya os digo he tenido los gráficos en épico todo lo he tenido en épico pero es tan mínimo la diferencia que hay en cuanto a gráficos de épico alto que realmente si pongo en una balanza el rendimiento que me va a dar tenerlo un poquito más bajito en vez de en épico en alto versus que lo veáis vosotros mejor pues me compensa hacerlo así y esto esto me ha dicho Código Alex de activarlo de esta forma quedaría así sabéis que tiene DLSS y tiene RTX ¿qué significa? lo de RTX con Nvidia lo hemos probado en varias ocasiones y básicamente afecta mucho al tema de la iluminación ¿os acordáis? Minecraft con RTX que lo hemos jugado Minecraft de por sí es un juego que está mal optimizado como en cierto modo el arc al menos el anterior no esta nueva versión ¿no? está mal optimizada y a veces es que eso era un dolor de pelotas configurarlo igual sucede un poco con bueno Minecraft por descontado mil veces más el Minecraft tú lo ves y dices esto es un juego muy absurdo ahora tú ponte a jugar al Minecraft con un ordenador tocho que aún así si le metes mods y le metes ya si le metes RTX te va a explotar pero tienes que meterle unos shaders y los shaders los tienes que configurar comiéndote la cabeza los shaders serían los shaders serían shaders shaders el equivalente un poco a un RTX pero de baja calidad ¿no? pero bueno aún así está que te cagas a ver si Nefa a ver Nefa ¿qué haces muchacho? ay mía 8 minutos aquí llevo contándose historias se viene Arcadia 3 esto esto es Nessus esto es Nessus esta versión está mejor optimizada eh doy por imagino que sí como esta versión esté mejor optimizada me da algo ¿sabes? Vegetta pasa flipar me estáis diciendo el traje Vegetta cambia el traje eso es por el Spiderman ¿eh? oye muchas gracias a los nuevos miembros a Albert a Axel Vallejos por aquí también a Julissa Bay no sé cómo se tu micro está un poco saturado Vegetta ¿sí? a ver ahora a ver un segundito Vegetta pasa flipar me estáis diciendo sí puede ser sí puede ser que estuviese un poquito saturado te bajo un poquito esto y me lo alejo un pelín a ver si ahora estaba hablando muy cerca del micro es verdad que claro con ese tono de voz que tengo a ver ahora que tal se me escucha ya se me escucha mejor ¿sí? uh la uh la la un señor sí 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 perfecto vale igualmente para quien no lo sepa esto no es Ark 2 ¿ok? que alguno se pensaba que a lo mejor era era el Ark 2 y no el Ark 2 no sé cuándo saldrá pero esto ya es es dentro de un tiempo imagino ahora de momento tenemos esta versión que está que te cagas y como no venga Nefa le voy a llamar por teléfono porque es bobo es bobo y se tira dos horas este tío haciendo una presentación es espectacular lo de este hombre es espectacular lo de Nefa a ver le voy a ir llamando le llamo por el móvil porque es que disculpadme venga hay que ir de hecho Nefa creo que viene la semana que viene si no la semana que viene ¿qué quiere? pues Nefa hijo ¿cuánto tardas en hacer una presentación por curiosidad? ya voy espérate que ya vienen yo no estoy mirando nada tú capaz de que estés entrando y mirando las cosas ya no, no, no aún estoy ni en el juego espérate ya voy madre mía 20 segundos 19 19 18 19 ay señor vale chicos en 20 segundos estará Nefa ay lo que hay que aguantar en esta vida pues la semana que viene vendrá vendrá Nefa porque me tiene que ayudar a configurar unas cosas para directos para directos para directos directo vegetal porque si ya tienes todo para los directos ya pero como bien sabéis me están haciendo fondos nuevos del canal nuevo diseño del logo transiciones entre escenas y cositas que se vienen que que no os esperáis que no os esperáis pero voy a hacer feliz a mucha gente que tal vez no, no voy a decir mucho más lo voy a dejar ahí ¿sabes? macho no me dejas ni acabar la intro es que tal Nefa que intro tienes de 11 minutos colega es buenas chavales que tal hoy vas a probar el nuevo juego y ya podemos ir hablando es que una intro escucha 5, 10 5, 8 minutos te lo compro 11 es que tenía que ponerlo todo bien veje tanto bonito es todo bonito hombre no si con la intro esa que tiene claro 200 años es bonita es preciosa voy a ser empezado media hora antes para que terminen de verla vale Nefa venga vamos para adentro vamos para adentro escucha que donde están estos ángel no iba a venir también ángel no me ha dicho nada así que doy por hecho que nada bueno bueno venga ya está Nefa no lo sé no lo sé si nos hablas ahora te preocupas de ángel no si ahora me preocupa de todos porque está hablando contigo Aromaz Stratus Ángel ¿dónde están? a ver les escribo por whatsapp a ver espérate ay de verdad si es que todo a última hora vegeta todo a última hora ya ya y ahora que hacemos a ver ¿estás a entrar al servidor? si no no me acuerdo el servidor join game le doy a join game no me dijiste que no le diese todavía no tienes que darle a donde te he dicho antes que sale la favoritos sin sesiones encontradas perfecto pues donde en uno oficial donde te dije antes con lo que te he copiado antes si he pegado ahí lo copio ¿lo puede ver la gente? eh sí pero la contraseña no no me acuerdo la contraseña ¿dónde me lo pasaste? Nefa Nefarius aquí ah lo veo lo veo la contraseña no se la digas eh Nefa hombre a ver sería un buen detalle que no lo dijeras la verdad es de tonto también para decirla aquí estoy unirse me pide contraseña espera que no la muestro por si acaso sale ¿me la puedes decir en alto? sí claro apunta sí eh la muralla no está mal ah no me acuerdo pero ponlo 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 está ahí está ahí ah vale vale espera que no sé si estoy en mayús no estoy estoy muy nervioso y encima no ayudas estaba a puntito de decirlo a ver cuánto tarda en entrar imaginaos chicos acabo de poner la contraseña le he dado a entrar y vamos a ver si en este nuevo arc eh Nefa ya estoy dentro eh vale vale le voy a enviar una foto a esto por si alguien quiere entrar eh Nefa ¿esto es gratis? ¿el qué? el juego eh no ¿cuánto cuesta? eh creo que vale 40 euros pero nos han dado claves para regalar Vegetta ¿ah? ¿a los dos? ¿a los dos? bueno más a ti eh porque a mí a ti la me te han dado pero las que me han dado ya las he se las he regalado a bueno pues no te preocupes ¿cuántas quieres? ¡Dios! ¿sabes que puedo poner más mamadísimo que antes? Vegetta ¿le quieres regalar cuatro arcs a tu comunidad o no? sí 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 ah pues eso pues dame el código por ahí a ver ¿por dónde te pasó el código? lo he pasado por WhatsApp escuchas escuchas el fondo ¿cómo que? sí cuando estoy creando el personaje espera no me gusta como se escucha creo que voy a salir al menú principal me va a explotar la vena tranquilo Nefa céntrate Dream Game vale te paso los códigos uno oficial pego esto ostras acabo de pegar la contraseña tú no es broma tranquilo fiera a ver si sale no sale vale ahí te envío dos ya estoy en la sesión me dice que ya estoy ahí está me has enviado dos códigos te envío dos códigos para que des ah no es que suena así cuando creas un cuando creas un personaje de fondo suena un sonido incómodo ¿sabes? me voy a llamar Vegetta y a ver los códigos que me ha dado vale me ha dado código Nefa ¿dónde me ha salgado? aquí por Whatsapp estamos en Discord y me haces abrir Whatsapp Nefa estoy flipando a ver yo también estoy flipando ala ala creación de ya no voy a poder tener mi personaje feo Vegetta copiar venga os pongo un código por aquí cuando lleguemos a 10.000 me gusta ahí 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 estamos no hombre aquí chantaje vale overworld weight ¿qué es eso? body composition ¿has visto el body composition tío? flipas te puedes poner mamadísimo pero loco mamadísimo como la vida real Vegetta no tan loco pero en plan con bastantes esteroides ¿sabes? madre mía tú estoy tremendo Nefa vale boys yo me estoy haciendo persona que vas a flipar chaval vale siguiente cabeza vale los ojos está bien tal los ojos rojos pero no se me cambian ¿eh? ah vale que es el iris de dentro calvo Dios que calvos más calvos ah no es calvo rapado tiene un problema en el ar que no le gusta a la gente calva cuidado lo que dices yo te digo que digan como digan cosas malas del arc Alex se pone a llorar Ángel le iba a decir Ángel también se puede a llorar Nefa escucha es mucho más viril el personaje que te puedes hacer ¿eh? mucho más macho mucho más macho si cabía la posibilidad yo te puedes poner hasta te puedes poner hasta el trapecio Vegetta se te puedes poner ahí a top el trapecio el trapecio el trapecio te puedes poner bueno bueno estoy haciendo escuchas es que es el nuevo Vegetta Head Size nada Upper Lower Face que la traducción los oblicuos que te puedes subir los oblicuos la traducción ¿pa' cuándo? código Alex la traducción ¿pa' cuándo? claro hemos hecho el juego pero esto lo podía escúchame esta traducción la podían haber hecho que no te digo dentro del juego pero aquí esto tamaño del cuello bueno bueno que puedes configurar todo tío ah pero aquí no se puede configurar el pito eso solo tiene espérate a ver si hemos llegado aún eso solo tiene el cyberpunk face fat la gordura la gordura de la cara es esto soy bilingüe el músculo del cuello claro más músculos hoy estamos chaval que locura la configuración que tiemble Fernando Alonso dios que bichaco nefa que bichaco guay que locura que de configuración hay chaval hay cositas hay cositas chest dios chest un poquito más de pecho si 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 los abdu bueno bueno con la vida real te podrías tocar así en plan esto ya ves esto es poco realista lo digo porque la gente igual ahora quiere conseguir este cuerpo y este cuerpo este cuerpo sin que te metas aquí media farmacia no lo vas a conseguir lo digo lo digo porque porque me fliparía que me fliparía tenerlo si pero este cuerpo es inviable imagínate ir con este cuerpo nefa es que con este cuerpo que puedes ponerte más culo vegeta ahora si esta es la mía y sin hacer glúteo mira y sin hacer piernas con lo que es exacto oh oh pero voy al trapecio donde va el trapecio si tienes una percha aquí metida nada bajamos un poquito back muscle que es el back muscle al musculo de la espalda si es que bueno puedes ponerlo a chepudo y todo con chepa latissimus muscle que es el latissimus oh tu el dorsal si si que te lo puedes tocar oh el dorsal no ahora si si que si y el trapecio el trapecio está bien pero el dorsal que juego te puedes tocar el dorsal muy pocos no escucha tengo un dorsal que espérate que no tenga ya no necesito las alas para salir volando ahora si con los brazos hago así con los brazos y ya está dios abdominales más dios nefa pero que definición ni esta ah no tu espera que parece que estoy embarazado de abajo si un vientre plano es poco realista esto nefa me sabe mal porque claro tu te haces este personaje luego te miras al espejo y que que haces con tu vida en esto 77 dios nefa vegi fat que es el vegi fat el vegi fat eso no es el cuello la grasa del cuello no no es la grasa del chest fat puedes poner grasa en el pecho que raro queda esto no quiero ostras creo que me he hecho un boquete aquí en el pecho dios yo me he hecho increíble vas a flipar increíble rollo yo mi personaje digo mi verdad ya lo se has sonado muy flipado pero ostras lo de que lo puedas hacer gordete es una locura osea la configuración que hay de personaje sabes tu eres el típico que en los juegos de lucha en la ww te hacías como personajes de otros juegos nunca has hecho eso yo por ejemplo jugaba al ww con freddy kruger hacía de golpe a doraemon yo siempre me intentaba hacer a mi mismo cuando estuviese super mazado sabes mi amigo el egocéntrico si si no pero a mi mismo hiper mazado sabes que nunca he llegado a eso ojalá ojalá na si es que apología de esteroides cuidado eh cuidado cuidado no no toméis eso gente si siempre si la gente sabe que siempre digo que eso es malísimo pero que la gente también se piensa que tomas esteroides y te pones así ya no no tienes que entrenar sabes los esteroides ayudan ayudan pero tienes que tener una disciplina igualmente y un entrenamiento que flipas pero vamos que ayuda y te destrozan es decir que literalmente eso te destroza que muy bien te puedes ver muy fuerte y todo lo que quieras pero de ahí unos años estás destrozado mira los culturistas estos super super top que lo tienen que ir dejando super deprisa van como por por épocas es como por trimestres o así exacto exacto y aún así acaban destrozados no toméis esas cosas vale hemos llegado a los 10.000 venga pues os copio el código joder otra vez tengo que ir a pegar y como se lo monta en verdad ah lo tengo aquí vamos a poner el código os pongo el primer código atentos al chat para Steam es para Steam como es para Steam que para Steam para quien será para ellos ya están las piernas que pasa las piernas tío no uppers dios unas buenas piernas es que la gente descuida las piernas eh lower leg y las piernas son muy importantes Nefa adductores dios tengo unas piernas Nefa es decir aunque tengo las piernas tan grandes que creo que voy a tener rojez sabes te van a rozar las pantorrillas las pantorrillas dios que culo tengo eso me ha pasado a mi eso duele mucho listo créate si pero a ti te ha pasado pues yo lo hago muy grande antes cuando pesaba 120 kilos y andaba mucho las pantorrillas chaval Nefa que ya me lo he creado donde aparecemos zona sur te estaba esperando aparecemos en sur 2 que es como que está más alejado vale vale sur 2 spawn le doy vale eres tú la persona que yo esperaba debe ser eso espero ha pasado muchos ciclos desde que era ella todavía no tenía la certeza de que apareciera es que me fui de a la suerte cada vez parecía más lejana creo que he perdido la fe mientras ellos se escaparan cada vez no se que de poder debe llegar a mi hay iguales una nueva misión todo depende de tu survival debe ser una nueva misión domina este punto está aliado de sus muchas criaturas si aumenta tu fuerza y habilidad explora este lugar como yo lo hice hace tanto tiempo una de las piezas y encuéntrame que se me queda guiado posiblemente sea la única persona que pueda hacerlo dios que ya estoy dentro yo estoy poco a poco eh ha sido quiqueado por battle aid razón cliente no responde en serio increíble uff a ver yo uff 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 como se ve que guapo dios como se ve esto eh uff que chulo uff uff pero que es esta pasada como se ve esto uff bueno 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 espérate espérate me voy a quedar aquí quieto bajar el volumen me voy a quedar aquí quieto y voy a esperar a que vengas eh vale se me ha quedado guardado eh humano 777 no vegeta sin más disculpa me tienes que me tienes que decir lo del rtx que te ha dicho Alex que era eh ahora te lo digo ahora te lo digo igual te tienes que ver eh espera nefa volver ah si si estoy muy musculado perfecto crear eh zona sur 2 no espalda que te calles dímelo del rtx algo de entre espera que estoy entrando me estoy despertando eh uff con lluvia dios como se ve que es tontis dios como se ve no escucha se ve chulo eh se ve increíble dios 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 nefa casi no puedo moverme de lo mazado que estoy dímelo del rtx por favor escape ajustes rtx frame generation on a ver se ve guapo si voy a ver esa piedra eeeh claro a ver como nos encontramos igual igual también un dodo voy a ir también un dodo soy negro puede ser que lo sea bueno claro si 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 soy negro voy para allá nefa dios chaval esta calidad muscular voy para allá te veo me ves dios que fea eres como siempre mirame mirame tommy espérate no puedo aún ¿soy negro? mirame madre mía me va fatal a mi vegeta es una locura me va fatal a mi a ver hall para más opciones vegeta escúchame como puedo mirarme por delante a la T como me miro por delante tú sabes a la K doy por hecho a la K dios ah no 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 si dios estimadísimo mira 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 yos nefa yos ¿estas viendo esto? no ahora mismo no no te voy a engañar es que estás a la altura de mi glúteo nefa tu cabeza es mi glúteo bueno mi glúteo derecho disculpa ahora 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 soy un dios griego eh claro tengo una 4090 eso si es verdad con la 4090 va bien mira mira como que camino escucha el movimiento ya es diferente el caminar mira pa 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 no se esto ahora con rusito como va a ser a ver rusito estoy practicando rusito nombre para la tribu vegeta la gran muralla eh si porque tribu kake no no termino de funcionar no no a ver vente bobo a reclutar a la gran muralla ven yo soy la gran muralla claro eres el portón eres la gran muralla yo soy el portero eh te he aceptado si 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 wow como se ve tío que locura tío es otro juego eh escucha mira como salto mira como salto mira salto un montón eh como si es chiquitito ostras a mi lo que me gusta las piernas hacían eso cuando saltabas en el otro no 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 solo que se quedaban quietas ¿no? en plan dos a la vez o algo así saltabas tieso creo ¿no? saltabas tieso no 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 si que saltabas pero se movían un poco pero no tan exagerado no puedo dejar de mirar este cuerpo Nefa normal Vegetta está buenísimo escúchame es que esto se ¿tú has visto lo que tengo ahí detrás? es que puedo volar el culo el culo pues el culo está al máximo imagínate igual de hecho parece que tengo una piedrecilla metida dentro pero no es así el calzoncillo vale escucha Nefa vamos a hacer una casa en esa isla ¿cómo ves? hacer un castillo ahí enfrente Nefa hombre ahora mismo complicado ahora mismo vale para que no para quien no lo sepa en el servidor no se puede poner un por 20 es decir aún no se puede dilo dilo Nefa explica un poco vale a ver hemos hecho el servidor ¿vale? o sea literalmente lo hemos hecho una hora antes de empezar aquí y hay muchas cosas que aún no se pueden tocar por la experiencia la recolección y todo eso aún no se puede tocar porque esto está verdísimo pero bueno podemos jugar en nuestro servidor es un paso si no claro y por allí al fondo está está el pueblo ahí está Ruperto y está ¿sabes? si el mercado pero ahí está el mercado no vayamos al mercado todavía Nefa no digas que se lo va a creer la gente estamos de broma gente oye pues escucha mira por ejemplo cosas que veo guays como se ve la iluminación RTX on la interfaz es una locura como en la interfaz a ver porque es una porquería ah mira hombre ya se ve un poquito más ¿sabes? actualizada más del 2020 ¿qué me subo? la salud ¿no? el peso el peso más peso más peso más peso claro tú tienes que poder cargar mucho ¿no? hombre estaría guay que usasen las físicas de verdad vamos a tirar una cosa porque se supone que han modificado las físicas tranquilo yo me encargo de esta palmera parece que las palmeras son más duras que antes eh, eh, eh eh, mira se ha partido un tronco no sé si se partía también antes la verdad anda, mira a ver que tú sabes más del juego a ver voy a partir esto ahora tiene más animación antes desaparecía pues no lo sé si desaparecía sí creo que sí también te digo que te veo un poco la cara borrosa ven, acércate a mí ¿a mí? ¿por qué? sí, es decir no eso es por mi gráfica sí, no te veo un poco borrosa la cara es decir fíjate te veo bien yo, escúchame yo sí que te veo bien vegeta hombre, normal que me veas bien oye que me han salido las cerraciones en la espalda mira eso te iba a decir digo, tienes como heridas ¿tengo heridas? ¿y por qué tengo heridas, tío? pues porque la has pegado al a la rama al árbol te has hecho daño te lo he pegado con la pierna, eh ya, bueno, oye vale, vale te habrá caído el árbol encima yo qué sé pues tío vamos a matar un t-rex con las manos, ¿no? que buena idea parece genial vale, de momento eh, eh, mira, mira un dinosaurio, un dinosaurio con su hijo escucha, eh que lo podemos nefa, nefa que sale lo del biberón lo del chupete pero eso es porque es un bebé bobo doy por hecho vamos, sí a ver, de cerca se ve bien, eh se ve muy bien o sea, yo lo tengo todo en medio y se ve muy bien yo tengo un alto y se ve bastante lo de acá lo de acá que ha mirado uno a 150 un beat uno a 130 no está, está chulo esto nefa coge cosas así vamos a vamos a craftear dos cosas tienes palos bueno, tendré yo palos es esto uff tenemos que buscar a una zona para la casa y a partir de ahí empezar a ver a la zona lo primero, ¿no? o sea, tú ya lo primero al tema ah, por cierto me dijo código Alex que el mapa es nuevo, eh ¿cómo que el mapa es nuevo? sí, que hay muchas cosas nuevas que el mapa ah, claro que tú estabas Yo me he muteado para no escuchar nada Vale, pues me ha dicho que hay muchas zonas del mapa nuevas ¿Sabes? Que el mapa es prácticamente nuevo Pero es de Island, ¿no? De Island, pero modification ¿Cómo sería todo junto? De Island modification Por tus huevos, ¿no? Eso porque te apetece a ti Ya está, ya estoy pillando cosas Ya estoy farmeando Mira, 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 mira Mira la piedra, mira la piedra ¿La ves? Si me ha de resquebrajando Se quiebra Está suya la piedra Ahora se quiebra Está bien esto para saber si hay algún tonto Que ya le está picando antes Mira, mira como está apareciendo Se está haciendo como pequeñita ¿La ves tú? Sí, eso Lo que me gusta es que se quiebre Está fuerte, ¿eh? Para romper esa piedra Hombre Mira estos musculos Mira, 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 mira Eh, escucho un dinosaurio, ¿eh? Soy yo Nuevo nivel disponible ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! Pero, ¿dónde le pasa esa piedra? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, que matas a la gavionda Y se marchó Ah, no, mira, mira Se ha hecho pequeñita Se ha ido haciendo pequeñita A media que se iba Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, es el nuevo ¿Dónde estaba? Eh, vamos a ver Vamos a hacer el hacha y la lanza ¡Nefaki, me ha robado ya! ¡Ya empezamos! ¡Muévete, muévete! ¡Vámonos! No, sí, va por ti ¡Muévete tú! ¡Vámonos! ¿Me va a ir a por mí? Pues me voy al agua Aunque lo... ¡Ya, ya, 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 ya! ¿No te da la sensación De que la imagen Está un poco quemada? Sino con un poco Demasiado saturado, quizás Sí, mucho brillo Mucho brilli, brilli, ¿eh? Me gusta el brilli, brilli Pero... Bueno, igual esto Beneficia la noche, ¿eh? Porque igual la noche En Ark es muy oscura Y ahora es más clara Es increíble Ahora puede ser que vaya A clarear ¡Jeje! ¡Jeje! De verdad, o sea Vegetta y nuevos dinos Ah, vale Otra cosa que me han dicho Ah, pero igual no la puedo decir Por si acaso Pero sí Hay nuevos dinos, Nefa ¿Hay nuevos dinos? Sí, sí Eso no lo sabía yo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Cuando rompes las piedras Jeje Hacia dónde van es un... No, es un misterio Jeje Hombre, gracioso La verdad Está guapo A ver Silex más fibra necesito Ya viene el bicho Madre mía Aquí me ha visto y que me ve No, ahora soy un profesional de esto Sin hablar Ya estoy haciendo cosas Nefa, ¿dónde estás? Aquí Espérate que es que estoy viendo Hay una caja ¿Cómo? Sí, a ver La he abierto A ver qué hay dentro Pero, hombre Avisa de que hay una caja ¿Dónde hay una caja? Aquí Había una caja abajo Que es tu letra Ah, me ha dicho también Codiguales que me llevas el mapa Mira Si tú ¡Que me ha robado! Mira, he pillado Había una nota en la caja A ver La voy a leer ¿La quieres leer tú? Es que es en inglés, ¿verdad? No, en sí Ah, no Nunca he caído Nefa ¿Qué? Oye, por cierto ¿Te has fijado Que cuando saltas Imagines el espacio Mira, ¿lo oyes? Mira Eh, Nefa Mira mi cuerpo Olo, olo, olo Estás todo reventado, ¿eh? Estoy a un toque Literalmente A2 Subnormal Para Déjame matarte, Vegetta Como lo sabía Para, para, Nefa Porque te veo Que tienes algo, ¿eh? E-Trackling Info Ah, ¿te puedo seguir? O dejar de seguir, ¿eh? Mira la torcha ¡Hola, el brillo! ¡Tú, el brillo! ¡Hola, hola, hola! ¿Vio? No sé cómo dejar de seguirte ¿Me ves brilloso? Sí, te veo brilloso A ver, ven Sí, dale a la E Sobre mí Y dale a Trackling Tracking No sé qué Tracking Y mira, le das al mapa A la M Y puedes andar con la M Impulsada, Nefa En plan, si impulsas ¿Sabes? Un toque a la M Sí, está bien ¿Me das comida? No, ¿es dónde saca la comida? Coge vallas Del suelo Si estuviese aquí Rusito ¿Qué? ¿Qué te la robaría? Se ha comido Eh, mira, 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 mira ¿Ha visto que se ha comido una piraña? ¿Pero viva? No Que sí, que sí, viva Ha bajado Ha pillado la piraña La ha subido y la ha matado Ah, lo que falta Me ha robado la lanza Nefa, ¿quién me ha robado la lanza? Es que, ven, muévete Muévete Vámonos aquí Vámonos aquí A ver, pon de tu parte Muévete azado No te quedes ahí Pero que voy lento Nefa, que voy lento Que no ves Que voy lentísimo, tío A ver, buh Dame, dame vainas Pero que no te puedo dar vainas Coge vallas aquí Es que me las han robado Hay nuevas vallas, eh Hay colores que yo desconocía Nefa, mira Creo que son Ah, no, sí Mira, mira En el cuatro Me las como No sé qué son Ostras, que te subí un montón La vida, eh Son para hacer Tintes, tío Bueno, pone que son Para hacer tintes Ah, no, no, no Son Ah, ¿qué es una maga berry? Maga berry esta Y las cian berry Son nuevas, tío Ah, ¿verdad? Y verde ¿Verdberry? Son fresas verdes Son fresas verdes Claro, en esta época Había fresas verdes Tú, es un nuevo arco, ¿eh? ¿Verdes verdes? Tenemos Que Oh, mira, mira, mira Aquí la iluminación La iluminación La cara de Mira, mira Me estoy recuperando, eh ¿Qué tal? Mirame, mirame Espera, espera No te puedo mirar Porque creo que hay bichos Aquí de encima Que te reviento, eh No me he visto Una pedazo lanza Tío A mí es que me lo han robado A ver si puedo hacerme uno Eso es un fi... Oh, mira Es un castor Esto es un castor Es un castor Ahora, ¿cómo se ven los castores? Mira el pelo de los castores Vegetta A ver, ¿por qué no? Da ganas de acariciarlos Pero si no hay castor aquí, ¿no? Esto de ahí delante Es un castor Cuidado Cuidado No te acercas mucho Está guapo, ¿eh? Está como al viento, ¿no? ¿Qué quieres poner ropa? Vegetta ¿Qué? Que no tengo las estas aprendidas De la ropa Pues apréndetelas Necesito subir al nivel 3 No estás antes aún Pica algo Pero que está picando la vida Es lo que me pica La vida me pica Vamos a matar a este dinosaurio Qué buena idea Que nos matan los dos Que no, que no Hay que hacerse la fleca Hay un dilo, hay un dilo Hay un dilo por aquí Mira, hay un dilo Al dilo este Vente, vente Le pegamoslo toda la vez, ¿eh? ¿Lo tienes lanzado? Hombre ¿Y te piensas que soy un novato o qué? Ah, pues sí Te estoy viendo pegar, pero al aire Claro, ¿eh? Otra cosa no Pero coger la piel sí sabe, ¿eh? Eso sí sabe el tío Soy un genio Claro, ahora solo quiero comer Las vallas nuevas Las antiguas ¿Sabes? Y son para pobres ¿Qué es esto? Eh, nos pillamos Este si no lo matamos, ¿no? Este duro, pero Ven, marchando Defa, que se ha llevado mi lanza Bueno, si se la has tirado Es que eres pobo ¿Y las animaciones? ¿Esto también se quedaba adelante Las lanzas? Sí Oh, enchufale, enchufale Sí, estás tú que lo pillo Que por cierto Ya no se puede subir La velocidad del personaje, tío Eso está muy bien Sí, porque le quitaba Esencia Nos hacemos daño ¿Nos hacemos daño tú y yo? Ah, sí, sí Nos hacemos daño Porque antes me has hecho daño Dome Voy Muy tocado, eh, yo Ah, sí, sí Nos hacemos daño, sí Pues eso Así me matas Vale, Nef, a ver Eh Uno, tenemos que cocinar aquí Tenemos que pasar la noche aquí Lo siento Pero si es de día Si estamos a Eso es la 11 del mediodía No puedo Porque no soy nivel 3 ¿Dime por los niveles a todo esto? Eh, mi personaje Ah, creo que sí soy nivel Lo que pasa que si no me subo esto Claro, te lo tienes que aprender Ah Disculpa A veces Me confío Soy un genio Ahora sí, Nefa Me estoy aprendiendo de todo, niño Uy, quedan huellas en el suelo Es verdad, eh Eh, a ver Mira, puedes rastrear las huellas de alguien Puedes venir aquí y chuparlas Y hacer Hace 5 minutos Que no me pegues Hace 5 minutos Hace 5 minutos ha pasado que está por aquí Es que no se quedaba antes Oh, Dios Estoy muy tocado, eh Parece que tengo como Una enfermedad chunga ¿Sabes? Sí Dierna Sí, sí, eso es verdad Escúchame Con esos brazos No quiero saber De lo que escondes ¿Tiene fibra? Eh, sí Toma A ver Mira como ando Sin prisa Que chulería Toma Oh, mira como salen ahora las cajas Tira más cajas Aguanzados Espérate que me voy a poner el modo Ventana Ah, no está puesto Ventana maximizada Eh, no Otra vez No me lo creo ¿Qué me ha quitado? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de esta zona Vámonos de esta zona Para adentro, para adentro Vente de par Oye, se ve muy bien Ah, claro Métete para los bosques Qué buena idea, Vegetta Seguro que no hay un raptor Que nos vaya a matar a los dos Claro He visto los sacos Quiero hacer sacos, eh ¿Y este árbol es nuevo? ¿Te has fijado que según vas pillando las... Las... Mira, mira, mira Según pillas la planta Sí Se va quedando pelada, tío Ah, pues es verdad Mira como mi cabeza Vente aquí, Nefa Mira, mira, este tronco Este tronco es un tronco ¡Dios! ¡Mira! Nefa Está fuerte No, no, pero mira Mira como se ha llegado Vale, se queda ahí cortado Eso, era, eso ¿Y ahora puedes seguir cortando? No 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 ¿Ya te ha pasado, eh? ¿Te vienes conmigo? ¿Dónde está aquí, Endo, bro? ¿Por qué estás metiéndote por aquí Sin ningún tipo de sentido? ¿Y por qué vamos a ir por otro lado? Vamos a... Vamos a seguir la costa Vamos a ir a la zona de la costa Luego nos vamos a ir a adentro Más que... Sí, dos alfa va a matarte Va a hacer los dos sacos Por lo menos para subir al... Once o doce No sé qué nivel era Y hacernos los arcos, por lo menos Claro Claro que, bobo Sígueme, anda, ven ¿Que te estoy siguiendo? ¿No ves que tengo activado Lo de Nefita a la traviesa Para verte? Todo yo Todo yo Esto ya lo pico yo Este árbol ya lo pico yo Estos músculos que Dios me ha dado ¿Qué tal se va a hacer? El día picando árboles Aunque creo que va como a destiempo El sonido, eh Cuando pico un árbol ¿A destiempo? Sí Puede ser cosa mía, eh Cosa tuya, ¿no? Tumba Y escucho como de fondo Muy sutil Un sonido como siempre Constante Soy yo Tú Hablando Eh, a este lo podemos tamear Nefa No Pon miel de abeja Ah, no te pon miel de abeja No, ese no Eh, mira quién viene Mira quién viene ¿Quién es? ¿Lo conoces? Pues si no lo vamos a matar Ese no lo pillamos Vegetta, que ahora no podemos correr Tienes caso en triste Piensa en eso Que ahora mismo le estamos Pero quieres comer vallas A ver Equípate Bien Ponte los pantalones El gorro Tienes tela Digo, tienes Tela Tela Cuero tienes Aprende a hablar No Tienes cuero No Pero si has picado antes al otro ¿No? Pues vamos a matar a este Ven Espera que me estoy fabricando Estoy aprendiendo cosas El fósforo Importantísimo Para luego vender en el mercado Saca la lanza Ah, por este Tú A ver si te lo pegas Me mata Me mata Me mata Eres consciente De cómo te pegas Si quieres te mato No Está bien Antes me has hecho mucho daño ¿Sabes lo que me ha hecho un daño? Tus palabras Venga Lo he corregado Te he dejado luego para aquí Para, para Que yo soy quien necesita cosas Yo A ver A ver Me siento bien en la silla Que si no luego tenemos problemas de espalda Y nunca acabamos así de mamadísimos Pantalones Necesito A ver Bobo Hazte lo Hazte lo todo entero ya Hazte las botas No tengo suficiente Para todo entero ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Píremelo Te voy a decir ¿Qué necesito? Tela Fibra Fibra Tela Yo también Tela Con propiedad Estoy deshidratado No, no No para de hablar Te gusta más Mira, mira, mira Como se resquebraja ¿Cómo es? Resquebraja ¿Resquebraja? La verdad es que sí Mira, mira, mira Vale Necesito Nefa Unas plantitas Aunque me gusta mucho pisar el suelo natural Me podría pasar el día picando piedra Eh Para hacer una muralla Eh, Nefa Y este Nos lo pelamos Otro más Otro más Móvete, móvete Móvete Son como colores Super vistosos ¿No? Sí, como que los han hecho más visuales Pero, pero no me pegues ¿Dónde está el otro? No está Mira, un dodo Todo A ver Tamea, tamea ¿Qué nivel es? Hombre, ahora dan sensación de que tienen pelo, tío Antes era como una malla rara Un bebedudo, ovejita Voy Mátalo Delante de su madre Me lo ve a todo No, no, no ¿Has cagao delante de mí? ¿Has visto como ha cagao? Pues mata a tu hijo ¿Pero qué le has...? ¿Por qué me ha cagao delante? Pero no, no, no quería demasiado a su hijo, eh, Nefa No quería demasiado a su hijo Yo no quería matar al niño Pero, cago, me ha cagao delante Y ahora matamos a este ¿Me da la lanza? No se la ha visto afectado, eh No, no, no se la ha visto afectado No quería a su hijo Pues ahora le matamos a él Toma Buenísimo Para que aprenda a ser una buena madre Que vale, que no se queda Perfecto, sigamos ¿Cómo has de nivel? Yo en nivel 7, ya, eh A ver, ¿yo? Voy a hacer ya morteros y narcóticos, eh 17 No veas qué tormenta está cayendo A ver qué tal la animación de la lluvia, eh Yo lo que haría Es una casa No, o Intentar coger animales voladores Para movernos Y buscar un sitio ideal para hacernos la casa Oh, un igual idílico Efectivamente Lo veo ¿Has visto cómo es el servidor, no? Oh, un tercino, tú Lo tameamos Sí, sí, tal Tamealo, tamealo Férate Vamos a ver la primera muerte Vamos a ver La primera muerte Pues ya estaría, Vegetta Buen trabajo ¿Ahora me ves en el mapa marcado? Voy a comprobarlo Te veo, te veo, sí Ahí al fondo Ah, pues mira ¿Y este qué ves? Hay un tío aquí He invitado a un amigo Ah, vale, vale Perdón, perdón Pégale un puñetazo Para que sepa quién manda A este servidor Explícaselo Y yo cálmate Ostras, tú Que se escucha su pedido Y yo cálmate Me ha dicho ¿Has invitado yo, Juan? Es que lo primero que hago es Siempre meter un puñetazo ¿Sabes? Tienes calor Debes encontrar algo Claro, no tengo ¿Has cogido mis cosas? Te voy a... No, no, te estoy esperando Te voy a hacer una hoguera Y ahora cuando vengas La... Te pongo comida Estoy bastante lejos Bueno, pues Vente para aquí Ya, ya 800 700 metros Vamos a ver Y tengo que cruzar el agua No sé Tengo carne y cositas Para dejarte Parece que la muerte apremia Sí Es que mira que te lo he dicho Es que ha sido Uh, la hoguera Como se ve, viejita Buah Que no hubiera muerto Buah, como se ve la hoguera, chaval Buah, como se ve El agua Bajo el agua Mientras llueve Y está sin estamina Me estoy regenerando Lo bueno es que soy tan alto Que me cubre poco el agua Al tobillo, ¿no? Te cubro el tobillo Yo en cambio me ahogo En un vaso de agua Voy para allá Voy para allá real Aquí te estoy esperando Vegetta Con la carnecita En el horno Todo correcto Allí voy Mi pichoncito Estoy dándome un baño No piensas que estoy parado Estoy yendo Lo que sí que se ve bugueado Es cuando te pongo el marcador No para de salir así Plup, plup, plup ¿Sabes? En plan No sale bien tu marcador Me estoy un poco nervioso Voy para allá Escucha, me ha llamado el jardinero ¿Qué te ha dicho el jardinero? ¿Te viene a podar el seto? Hola, Samuel En principio cargamos mañana a primera hora A primera hora Eso significa madrugar, ¿eh? Eso no Bueno, tranquilo A las nueve ya hay gente aquí Vale, perfecto Vale Perfecto Aquí estaré Vale, perfecto Aquí estaré Listo A las nueve, no, pero tranquilo Que a las nueve ya tengo gente en casa Esto es Si muchas mañanas, digo No sé si desayunar con todos Hacemos una reunión Hacemos una reunión Hacemos una reunión Con el arquitecto No, el arquitecto, ¿no? Con el pintor El fontanero El fontanero El de los zócalos El de la masilla ¿Qué es un zócalo? El plaquista Rodapiés Zócalo, rodapiés Ah, lo de abajo, vale Un poco zócalo sí que está Eres un poquito zócalo La verdad Oye, zócalo Zócalo para insultar a alguien Es gracioso, ¿eh? Eres un zócalo Que te calla, zócalo Es verdad, es verdad Es un zócalo, ¿eh? Que queda bien, ¿eh? Me gusta O que te calla, rodapiés Que te calla No, pero El rodapiés Pero rodapiés es más común Pero el zócalo No es verdad El zócalo mola bastante Vamos a llamarlo a partir de ahora Vamos a ponerlo de moda Pues sí Como lo de... Hoy me he levantado un poco zócalo, ¿eh? No, yo es que uso Tinky Winky O sea, es que empecé a usar yo eso Y la gente lo empezó a usar, ¿eh? ¿Qué lo empezó a usar eso? Yo ¿Tú? Sí, sí Hay un vídeo donde digo Voy a poner de moda usar Estas un poquito Tinky Winky Y ahora la gente lo usa No pasa nada Está usando... Modas Estos de plástico No, esos colegios quedan totitos Vámonos, Nefa Esos son un colegios especiales Pues vamos al mismo colegio, Vegetta Ah, auto Eso es lo que decían tus padres, de verdad Era mentira, Nefa O sea, que me decían Que vivas conmigo aquí ¿Qué está diciendo, Vegetta? O sea... Eh, mira como se ven las piedras Mojadas Uh, pero ¿en serio? No Están más húmedas, ¿no? Mira, sí Yo diría que están más húmedas ¿No? No te da la sensación como Más salina Más húmedas que el mío Más salina Que no más salidas Vaya mierda A ver Si son... Si no Parece que están Sí, 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 sí Más salidas Sí, es verdad, ¿eh? Me he subido aquí Y la verdad que esta piedra ¡Eh! ¿Qué escuchas? Estoy manchao Agarrate bien No te da la sensación De que mi ropa está manchada De negro No agachiste Ahora voy a mojarme Y a ver si Se vuelve blanca ¡Hala, hala, hala! Tú, ¿qué? ¡Es verdad! Ahora te veo blanco la ropa ¿En serio? ¿No la ha sido muy negra? Sí No, yo la veo negra A ver Ven aquí, ven aquí Túmate Túmate en la de esta ¿Cómo te has manchado antes? ¿Cómo te has manchado? Mira, ahora sí la veo más blanca De verdad No sé cómo he manchado Ah, me mancho solo Con la lluvia me voy manchando No, yo no te veo manchado A ver Ah, sí, sí, es verdad A ver, métete en el agua y sal Pues Estás haciendo aquí un ejercicio Mira, en el agua Me voy blanqueando Y ahora salgo Y mira, mira, mira la camiseta Negra Otra vez Vegetta, te veo completamente igual Me voy a golpear un poquito Que no, 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 no Que no, no me golpeéis Vamos a hacer Luego, luego me golpeas O sea, no me No me golpeo Me vas a matar Bobo Vegetta, no Bueno, ahora Ahí según la sombra Aquí estoy Está muy blanco Aquí está muy blanco Escúchame Como las armaduras de metal Se vayan resquebrajando Según se vayan deteriorando Bueno, 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 bueno Bueno, eh Goti Goti Godzilla Eh, mira La piedra Se está yendo la lluvia Veamos la piedra Es verdad que estás un poco zócalo Oye Hay que ir repitiéndolo, ¿sabes? Para que se le quede a la gente en la cabeza Sí, sí, estás zócalo Anda, queremos estar zócalos ¿Tú te acuerdas de la noche esa? Que nos encontramos en el fócalo ese Mira, mira esa islita ahí Como sobresale full verde Hola, qué chula ¿La ves ahí adelante? Sí Hacemos una casa ahí No No Voy hasta allí Voy hasta allí Como cuando eres un niño Y dices Mira, papá Voy a la isla de Salda ¡Papá, la voy a la voy a la voy a papá! Mira, la voy a la voy a Y mi padre decía Sí, sí, hijo Pero yo tengo estos pesos Mira, ¿qué? ¿Tu padre te decía lo mismo? ¿Tu padre te decía lo mismo? No, a mí no me ha dicho Se me vale de Vegetta Me decía Llévate esa mancuerna, hijo Y no la sueltes, ¿eh? Y no la sueltes, me decía Oye, ¿qué pasada, eh? Qué buena zona esta, ¿eh? Nefa, mira bonito Es una maldita pasada ¡Eh, eh, Nefa! Voy, voy, voy ¡Guau, qué buena zona! Mira, mira, estoy muy de Neandertales ¡Vente! Voy, voy, voy Mira qué guapa esta zona Para hacernos aquí Una... Una hoguera Y... Y... Y una murallita Aquí, mira, aquí Baja, baja aquí A la hueva, a la hueva No sé dónde estoy Claro, es una casita ¡Uh! ¿Sabes? Nos podríamos haber comijado aquí de la lluvia Pero sí Ahora, mira ¿Ves el agua aquí abajo? Sí En el charquito este Esto es un fallo Esto es un fallo Código Alex Esto es un fallo Apuntárselo Y luego se lo enviamos Se lo apuntamos y se lo enviamos No, pero en verdad no es un fallo Porque es... Sí, han puesto Está a nivel del mar Este punto de la piedra Han puesto la piedra Pero a lo mejor está corriente ¿Sabes? No debería existir Sí Tendría que ser agua estática, ¿no? Claro Apunta con igual Vale Y este... Mira este saliente Este saliente también Apúntaselo también Apunta... No, apunta No, este está bonito, ¿eh? Este está guapo ¿Te gusta ese saliente? Sí, para tirarte a bomba, mira ¡Boomba! Y aquí ya cubre Es verdad, ¿eh? Mira que tonto es Que te ha hecho gracia Y que me has hecho Sí, la verdad, la verdad Que te ha hecho gracia ¿Has tirado agua? ¿Me has salpicao? Sí Ay, ay Toma, tonto Toma ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pones a picar? ¡Postad! Es que me has salpicao de verdad Toma, Bobo Toma Toma Toma, Bobo Toma, Bobo ¡A que te mojo! ¡A que te mojo! ¡Te mojo! ¡Te mojo! Pero que tú no tiras agua Que a ti no te cubre, Bobo Toma ¿Que si tiro agua, tonto? ¿Que tú mueves el agua o qué? Anda, yo te lo grafico Yo te lo grafico Yo te lo grafico Que estás en pobre Toma, Bobo Toma, Bobo Toma Oye, me parece brutal el hilo del agua Ah, mira Pega, pega puntitas bajo el agua A ver Sí, sí, tiene físicas A ver, no son las mejores físicas del mundo Vegetta, 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 vegetta ¿Se podrá apagar la hoguera tirándole agua? Wow, 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 wow Wow, 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 primero me llevo toda la carne y ahora vamos a... Sería increíble, eh Espera, espera, tenemos una hoguera aquí Sí, sí, escúchame Como digo, Alex Como esto sea así, vegetta te invita a comer, eh Pues sí, invitaría a la fabricación Espérate Superto, me ves a una comida mía, eh No sé nada, el de Messi Que sí, cuando vengas, cuando vengas Cuando vengas, cuando vengas, vamos al... No te voy a decir, no digas qué día vienes, vale El otro, el otro Aquí Pero sí, a ver, Bobo, pero si la metes en el agua, ¿qué sentido tiene? Que la suya era ponerla en la orilla Venga, la orilla, la orilla Aquí Pero que esté cerca para que podamos salpilar Claro, claro Espera, espera, le meto fuego Eh, no se puede poner Escucha Bueno, espérate que no sabe encercer una hoguera, mi amigo No me deja, eh No me deja, no me deja, no me deja, no me deja No me deja, no me deja, no me deja No sabe encercer una hoguera Es lamentable Pues no se puede Madre Vamos a tener razón Claro, porque está en agua En agua, no sé, es que... ¿Cómo actúa la física? Vamos a ponerla aquí Pumba Como salpica, tío Me parece increíble de salpicar, tío Lo mejor Ahora sí, enciende el fuego Estará Nexus con tres dragones Dos rexes por ahí volando Vegetta y yo Mire, que te apago el agua Que te apago la hoguera Si pon la mapa adentro Claro, que puede ser por eso que no Buah, sería increíble, eh No, no Por mucho Es mucha agua que le tiene Mira, pero te salpica a ti, Vegetta Toma Me lo llevo Vale, Nefa Tenemos cosas que hacer, eh No podemos perder más tiempo Lo del agua me parece increíble, eh Está guapo, está guapo Está muy guapo Vamos a ver qué más cosas hay Porque estamos en la edad más básica Sí, los 17 añitos Vamos a intentar, eh Hacernos una casa ¿Qué? Seguimos por aquí Tenemos que subir el nivel Para tamear un volador Venga, Nefa Vale, pero hay que matar algo O sea, hay que matar a bichos Espérate Este, este, este Ese Se nos va a ir corriendo, yo creo, eh Pero bueno Espérate, espérate Para ir los dos a la vez Nuevo nivel disponible Espera, que voy a subir de niveles ¿Qué nivel estás? Nivel 8 Y tú 8 Venga, vamos Es un poquito malo, eh Hablo Toma Toma Mira, mira, mira Una cara llena de sangre Joder, qué guapo Está muy guapo esto, eh Está guay, sí, sí Porque, oh Y mira cómo abrí la boca Oh, Dios mío Me han matado Ah Eh, mira, mira, mira Si queda la marca de las hachas Ay, no te has fijado, tío Cuando le haces un hachazo Se queda la marca del hacha ¿En serio? Sí, sí, sí Volaría que se quiera boquete ¿Te imaginas? Que muy guay, eh Mira, vamos ¿Me sigues? Yo seguiría la costa Para comprobar un poco A ver, que mire Sí A ver, qué tal, ¿no? Uy, el saco de dormir Qué chulo, tú Hazlo Mira Ostras, está más grande Está mamadísimo, eh Eh, está guapo el saco No lo puedo recoger Vaya Ya está la gaviota Ah, no, hay otras Vamos, vamos, vamos ¿Te sigues? Te sigo Un bebé Ticerado Las botas Que no me he hecho las botas Vale Ah, necesito fibra La caca sigue siendo igual de caca, eh Es la pena el burro un poco más Un poquito más de sombreado Más textura Sí, un poquito más de Que se pudiese oler de casa Claro Mira, un gogo típico Estoy pillando aquí unos trocitos Hombre, que admitir Que se ve más chulo Hombre, chulo se ve Creo que un poco quemado, ¿no? La imagen Pero no tengo un poco Antes he dicho a Codivales No tengo un poco la sensación de Como más Menos Más cartoon ¿Sí? ¿Sí? ¿Sería? Sí Un poco, eh Un plan del agua Tal vez Nos gustaría que haya otras zonas de agua Para ver cómo es el agua En otras zonas O desierto, tío O desierto Pero creo que en este mapa no hay desierto Si no me equivoco Ya veremos Ya veremos A ver Mucho sabes tú, ¿no? Mucho sabes tú Hay muchas zonas nuevas Han dicho Así que igual Una de ellas Espera un momento Creo que nos han preguntado Estos por el grupo Me voy comiendo las botas Nunca mejor dicho Porque me acabo de comer un filete Voy a matar a un fino Fio mía De estos O lo domestico, eh Cuidado Hombre, lo podríamos dormir Al Fio mía Oh, podríamos dormir un Espérate, ¿qué ha pasado? ¡Oh! ¡Un fio mía, bebé! Que va por ti Que va por ti Míralo, míralo ¡Viene por mí! ¿Por qué le has pegado a la madre? ¿Por qué le has pegado a la madre? ¡Ostras! Si se pega al niño ¡Viene la madre, tú! ¡Nefa! ¡Nefa, la madre! ¡No aguanta! ¡No aguanta más el niño ¡Nefa, madre! ¡Pítalo! Tengo superpeso, eh ¡No te lo quería decir Lo que he tratado de agarrarlo ¡Dios, pero cuánto sale el bebé! ¡Qué espectacular lo que sale este bebé! ¡Madre mía! Si es que no hay bebé Ya solo hay sangre, ¿eh? Ya voy de peso fastidiado, eh Te aviso Por eso te he dicho Que subes el peso, cabezón ¿No haces caso? O sea, no haces caso No haces la idea también Que en mi caso es necesaria Da prime el bebé Te ha dado prime Carne prime Para el prime te tienes que suscribir Mira, mira, mira este árbol Mira, Nefa, este árbol Esto no estaba antes, eh Este árbol no estaba antes Se lo ha torcido Mira, mira qué tipo de árbol ¿Qué tipo de árbol crees? ¿Crees un roble? ¿O un ciprés? Eh, y la pregunta es ¿Me podré meter por debajo? ¡Nefa, Nefa, mira esto! Espérate que hay una gaviota ¡Dios! Pero está chumbrado la tontería eso Mira lo Vegetta de inf... Un juego que no sé qué lo sabe Ni lo que ha costado Va esto O sea, miradlo De verdad Tenga, y es pasar ¿Tú puedes pasar de pie? A ver ¡No! ¡Casi! Pero agachado sí ¡HOLO! Está guay, eh Bueno, la que le ha dado al bicho Eh, nuevo nivel Subo el peso Porque esto es sin... No, 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 no ¡Pim! ¡Tú que me pinchas, bobo! Se ha escapado ¡HOLO! ¡Eh, Nefa! Veo un rayo de luz ahí enfrente ¿Lo ves? Un airdrop será A ver Un airdrop Un airdrop ¡Airdrop! Y son nuevos los airdrops Por cierto Hay que mirar a ver Sí, porque parece como venido del cielo Parece como... Claro, si nosotros fuésemos De esta época Diríamos esto es Jesucristo A lo mejor, ¿no? Siempre Los dioses ¿No le han tirado los dioses? Los dioses, los dioses Claro Y ahí veo otro ¡Eh, mira! Se ven súper... Cuidado, Vegetta Cuidado que tienes un... Un beso delante Un terifino Oye, ¿a qué nivel estamos ya? ¿Cuánto nos quedaba subiendo? Ocho En tu culo nivel 8 ¡Uh! Mira, podemos hacer... ¡Ah! ¡Puedo hacer ya la poleadoras! Perfecto Pues podemos ir a... Y los garrotes Vale, perfecto ¡Y la brocha, Vegetta! ¡Puedes hacer la brocha! ¡Bah! ¡Eh! ¡Mosquitos! Y yo sin insecticida A ver, vente aquí, insecticida Vamos a intentar tamear un... Un teranodon Nefa, ¿tú te piensas que estoy haciendo el tío? Me están atacando los mosquitos ¡Eh! ¡No! ¡Y un bicho! ¡Y un! ¡Oh! ¡Nefa! ¡Ostras! ¿Qué le pasa a mi... ¡Cucha! ¿Qué le pasa a mi pantalla? Mira, Nefa, Nefa ¡Qué, qué, qué! La gente no está bien Nefa, no va bien Un raptor, Vegetta Ey, Nefa, mi pantalla a la derecha Me salió una cosa... A ver si se ha visto en el directo Creo que no se ha visto en el directo Yo creo que te ha matado el Dilo Sí se ha visto en el directo No está escupido ¿El qué? Como que se me ha roto la pantalla por el lateral derecho Sí, sí, se ha visto en el directo ¿Qué? ¿Te ha roto la pantalla por el lado derecho? Sí, 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 sí Pero en el juego Acá, 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 en el juego Porque te habrá escupido el Dilo, doy por hecho Es que sí, el Dilo Y me salen las rayas A ver, voy a dejar que me escupa Pero creo que ha sido quedado No sé si ha sido antes de escupirme Eso es la gráfica, ¿eh? Uy, la gráfica Está pidiendo ayuda, ¿eh? Me falta la gráfica, ¿eh? No tengo que te reír, ¿eh? A lo mejor es que tiene que jugar en pobre No soy yo ¿Eh? Esta karma es esto ¿Y esto, tío? ¿O es el efecto de la salpicador? ¿Te has salpicado? Sí, no, pero se pone en verde No se me rompe la pantalla No sé dónde aparecer A ver, ¿no teníamos un saco? Sí, pero el saco era para mí Porque lo he puesto yo Ah, qué listo eres, ¿no? Pues igual aparezco en Wisconsin, ¿no? Hazme... En Wichita Te diría que me hagas una... No, mira Te puedo hacer una cama No, las de Ad Las de Ad, aquí A ver Es un bug y nos pasa a todos ¿No crees? Un bug en este juego no creo Bug del juego, no te preocupes A ver, espérate que te hago una cama Dame un minuto No sé, es que ya he aparecido Pero bueno, en posibilidad Lo de César, lo que es para César He de decir Que los atardeceres son preciosos Es decir, este juego gana A nivel visual Un huevo Por 10 Por 10, sí Ese momento del atardecer Y escuchando mi propia voz Es increíble Yo, mira, 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 mira Si es que parezco un vigilante en la playa No serás tú... Pamela Anderson Soy Jason Mamoa, Mamoa Mamoa no, Mamoa No, no, yo soy Jason Mamoa Y ya veré a quien Mamoa Mamoa, eres Jason Mamoa ¿Qué pasó por aquí abajo? Vale, le estoy haciendo la cama, eh Aunque tú no lo creas Vale, Jason Está ya casi esto, eh Eh, dame luz verde Pratenito, fibra y paja Estoy diciendo a Rubius que se venga al server Que quería probarlo Ah, si no te cae bien La verdad es que no, no No quiero decir, pero Escucha, Nefa Estábamos cerca ¿Me suicido ya? Espérate un momento Tiene yo Escucha, es una zona que se ve también muy bonito, tío Falta paja, tío Paja, paja, paja ¿Modo foto? ¿Tiene modo foto? No No, pues creo que sí, eh Porque en Exus se ve una captura Hombre, claro Si le das a la K Y se ve como una foto Claro, casi Vale, a ver ¿Dónde te hago la cama para que no te mates los bichos? Aquí Posible miniatura Para si subo en mejores momentos Ahí, miradme Al mirar este Dios, qué ombligo tengo Y qué pecho Este cuerpo me gustaría Igual menos brazo Igual menos brazo Este cuerpo me gusta, eh Ahora este, tío Si tengo un glúteo ¿Qué alucinas? ¿Qué me he comido? Vale, estoy haciendo la cama Nada, me dice Rubios que lo tiene que descargar Que luego si estoy seguro Madre mía No, ni lo ha descargado Vale, aparece en la cama, bobo No, voy ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! Que han cambiado los cimientos de paja, tú ¿Ah, sí? Voy para allá Son con hojas de palveira Te voy a tirar agua a la cama Para cuando llegues Para poder bajar la cama mojada O sea, voy a intentar suicidarme Ahora que quiero suicidarme No voy a poder Ah, sí, mira O me suicido O me mato un try Voy a golpear a su hijo Pégale Miniatura Es como se ve Que tiemblen el zoom Con la miniatura Me da igual la vida ¡Bumba! Ostras ¿Sabes lo que quiero ver? El fondo marino, tío O sea, a ver cómo son los mosasaurios y todo eso debajo del agua, tío Los tusos Tiene que ser increíble cómo se vea eso, eh Sí Una cosa, Nefan No sé No puedo darle a la cama ¿Por qué? ¿Por? No sé, tío Es muy extraño esto, eh ¡Ah! Ya está Aparece en la cama sencilla Es decir, no puedo pinchar, pero sí A ver, a ver, a ver cómo se ve Mira, mira la de esto, tío El cimiento Está hecho con hojas de palmera, chaval ¡Oh! ¡Oh! Está guapo, eh Hombre, se ve más chulo, así ¡Eh! Toma Que me lo mojas, Bubo Toma Vale, Nefan ¿Dónde están mis cosas? Voy a por ellas ¿A 600 metros? Ah, no, la última muerte ¿Dónde están mis cosas? ¿Aquí? Vale, voy a recoger la cama, eh No te mueras Joder, qué subada de has hecho de mí Eh, ¿dónde están mis cosas? ¿Qué? Perdón Que no lo sé No son dos muertos Si yo no te veo tu cuerpo, Bubo Pero por aquí detrás Has muerto, creo, ¿no? ¿Qué te ha matado? Si no sé ni lo que te ha matado Ni yo Por aquí has muerto ¿No te sale el cuerpo? No Me ponen unos 500 metros Que me parece excesivo No, pero yo creo que 500 metros Era el de antes Claro, otro Es que no Me sale bastante ¿Qué te has muerto? Por aquí, Bubo Escúchame Con la de hierba que hay aquí Para encontrarlo O sea, te puedes morir Ya lo hice Vale, pues Nada, Nefa Ya está Igual Te ayudo Espérate Te ayudo Una nueva vida Si es que así es la vida No, inicio No, inicio Hay que ver Las cosas Vale, escucha Nefa Se está haciendo de noche A ver cómo se ve la noche Deberíamos intentar aquí Al lado de De la costa, ¿no? Sí, aquí mismo Espérate Te voy a hacer armadura Anda Me estoy buscando un sitio bonito Para pasar la noche Que hagamos nuestra hoguera Hay que pegar fibra Espérate Hombre, tú no me lo digas Lo metes En pelota del tío Ahí va una cosa así A ver, ¿qué te piensas? Que estoy parado Dando vueltas Sí, estabas parado Estabas de vista Dando vueltas Pero es que estaba Literalmente Cuidado el tericino, ¿eh? Explora el mapa Ya sabes lo que dicen Tericino, tericino Eh, me comes el pepino A ver, espérate Las deat Deat 2 Ah, deat 2 está por aquí Nefa Pues esa es la tuya Sí, pero apenas se ve, tío A ver, ¿cómo puedo verlo? Me estoy muriendo de hambre, tío Estaría guay un rayito ¡Eh, mis cosas! Soy un genio Y tú queriéndome lo hacer todo Es que es un novatillo Vamos a pasar la noche, ¿no, Nefa? A ver cómo se ve El fuego por la noche Claro, ahora lo veremos por la noche Aunque siento que el fuego va abajo Se efectiza ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ostras, otras, otras! ¡Nefa! ¡Otra! Vale, vale, lo tengo, lo tengo ¡Buah! Vaya boleadora Esa no la ha visto venir, ¿eh? ¿Ahora qué, asqueroso? ¿Ahora qué, cerdo? Qué complicación ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Qué guay, Vegetta! O sea, tienes la armadura reventadísima A ver Dios, es verdad Porque me han dado con una garra ahí detrás Te han dado, te han dado, te han dado bien dado Eh, mira este Este es el que más fastidio Ante la... La gráfica Se me ha roto la ancha Se me ha roto la gráfica Se me ha roto la gráfica Este dinosaurio me ha roto la gráfica Espérate Qué buena gracia, ¿eh? Más peso Y más peso, caos Voy ahora a sobravo Ahí está Eh, venga La hoguera, Nefa Vamos a poner una hoguerita por aquí Aquí, detrás de esta piedra Aquí nos apoyamos y pasamos la noche Y cantamos canciones Venga, lo veo Si sigue sucia la armadura, es verdad Tendrías que meter en el agua Ahora, ahora me he metido Maderita Carne Apoya la carne La carne Vamos ahí Evita yo Nuestra primera noche Juntos, Vegetta Nuestra primera... Y sin morir No No hemos muerto Apenas ¿Estoy limpio? No creo que hubo que lo quiera Buah, que limpio, Vegetta Que reluciente Huele bien Pero tú has visto que me han dado, ¿no? Es decir, que estoy... Si, no Darte tablao, sí Darte tablao Mira, mira, mira el atardecer Mira el atardecer Los rayitos de... Eh, mira Y por ahí se ve Como la nieblilla ¿Ves la nieblilla? Si, del bosque Es un bosque encantado De conocerme Escucha, quiere que vayamos... Hay un... Modo foto Que hay modo foto, ¿vos de verdad? Ah, si hay modo foto Sí, es verdad Uh... A ver, no, toma una foto Aunque voy a tener que salir Está complicado que salga yo una foto O sale mi paquete o sales tú Ah... Luego hacemos otra más bonita Esta es... Da un poco de lástima Espera... Voy a... Voy a hacer la foto vegeta Que salga... Tu braz... Tu mano Vamos por aquí Ah... Me hace mucha gracia Literalmente... Eres el doble que yo, ¿eh? ¿Y cómo se hace la foto? ¿Cómo se hace? Está más guay lo de silbar y todo esto Si, el mismo silbido vegeta ¿Eh? Nefa, mira Oh Bueno, bueno, bueno Los prohibidos Los prohibidos Los pasos prohibidos A ver Nefa ¿Cómo has hecho eso? Para mí no me salen las animaciones Ah, gestos Nefa También te digo Ya podrían haber puesto gestos nuevos ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Toma! A ver ¡Hola, hola, hola! ¡Qué gestos nuevos! No veo ¿Por qué le di a la K y me sale? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Majita! ¡Opa! ¡Ale! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo te bailo? Al lado de la... Bueno ¿Dónde has sacado la batería? ¡Pero bueno! ¡Mira, mira! ¡Oh, sí! ¡Qué leches! A ver Si vamos tontos Bailar pogo ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, Nefa! El directo cerrado ¡Uh! ¡Ole! ¡Eh, esto está guapo, eh! A ver Risa Uy, qué de roleplayer es esto, eh ¿Sí? A ver, Vegetta Dale a la T Dale al de... El del huevo Excellent Adventure Y pone el de la derecha ¡Vaya nalgas! ¡Vaya nalgas, chaval! ¡Hombre, las he trabajado para eso! Para partir cocos, eh Mira, mira, mira lo que tengo aquí colgando El bolsito este Ah, es verdad Tienes un bolsito ¿Has visto? Yo también Tiene una física de movimiento ¡Eh! ¡Me odia de tormenta! ¿No tendrás para hacernos un... Refugio? Vegetta, que hay olas En el agua ¿Lo ves? ¡Ah, estas olitas! ¿Pero no estaban antes? Eh, diría que no Bueno, yo me tengo que confundir a esto Porque yo lo veo, la verdad Es que lo veo un poco pobre, eh Oye, y todo el suelo mojado ¿Te has fijado? Este sí que estaba allá, eh Increíble ¿Lo del suelo mojado? Sí ¿Cómo que puedo sentar aquí? ¿A ver una animación para sentarse? A ver Un chorro leíto Pero igual hay animación de sentarse Bueno, que no hay animaciones casi Animar Turquí No, ese creo que no es, ¿no? No Este tampoco No creo que haya para sentarse Vale Sí que es verdad Que podrían poner Sí Animaciones más Normales No, en plan No cosas tan Pero bueno, también te digo Que las animaciones estas ya estaban, eh ¿Ah, sí? ¿O no? Sí O eran todas de los eventos Uf Mira, mira, mira No se me quema la cara, eh Uf, que bien huele esta carne, Nefa Ah, que estás ahí Que no te veía, tú Normal Me oculto Me huele bien Le he puesto un poco de pimienta Un poco de pimienta negra Un sazonazo ligero Pero que le da el punto, ¿sabes? A ver, también te digo una cosa Que yo creo que podemos ir avanzando Ahora por la noche, eh Sí, que así Tú me estás poniendo arriba En plan, de nuevo Yo me quedo aquí Venga, vámonos ¿Estás al 10? ¿Estás al 10, ya? Aprendete las flechas Yo hago los arcos Venga Antorcha de pie Fibra Flechas de piedra Ya las he aprendido Y también el arco Haz flechas Haz flechas El arco las he aprendido también Bueno, pues haz tú las flechas Y hago los arcos También me da para todo Y un catalejo Y voy a aprender también Si quieres la montura de carbonemis ¿Qué son los carbonemis? Las tortugas Pero esas no las aprendas No gastes puntos en eso El garrote, sí Y las voladoras Vale ¿Qué? ¿A por qué iba yo, perdona? Eh, hago las flechas Haz tú las flechas y hago los arcos Vale A la A es para todos los que podías, ¿no? Eh, sí No me faltas Ah, vale Baja y Necesito buena paja Y buena fibra Trodon, 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 trodon Trodon, trodon, trodon Trodon, trodon, trodon Eh, abejas Posquitos Vale, vegeta Tenemos un trodon al lado de la base Sí ¿Cómo se llama el problema? ¿El qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama el problema? Pues que nos va a matar a los dos Porque me ha pegado un mordisco Madre mía ¿Qué? ¿Qué te ríe, popo? Cuidado, cuidado, cuidado que está ahí delante Ostras Mira, mira Hormigas Las puede matar Que no tengo pa Matar ajo la lanza Que no tengo lanza No te preocupes, vegeta Sal, 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 sal Azúcar Uh, les han cambiado ¿A este les han cambiado el diseño? No, la de esta no Ah, en el agua no se pueden picar Eh, ya chitín Uh, ahora sí que es de noche, eh Se ve guay, eh Con la esta Defa, mira Con la hoguera Ay, con la hoguera Con la concha Se ve bastante chulo, tío Y mira el cielo anaranjado Uh Uh, y eso de ahí, ves La bat señal, vegeta Mira, me voy a pa allá abajo Se ve la bat señal en el aire, ¿lo ves? Ostras, es verdad Ahí está Batman, ojo, eh Oye, que tal el Spiderman, por cierto Hablando de Batman Muy chulo Eh, doblas, el mono Ay, se me va Es presunto un bebé, ¿no? Como doblas El Spiderman Muy, muy chulo, eh Muy, muy chulo Está viendo que pillas por ahí Una pasada, tío Vale, toma, vente Te doy un arco Uh ¿Cómo van las flechas? Buah Una ¿Has hecho, no? No, hombre Qué falta, de verdad Ni una Diez Vale, bien Bueno, bien Si lo escucho lloros Y lo escucho muy bien, vegeta Muy bien, vegeta Buen trabajo Uy, qué arco Qué arco, hombre Toma Toma, bubu Vale, con eso ya podemos matar cosas Eh La carne la hemos puesto toda Habría que poder ir carne Para poder hacer los narcóticos Yo voy a por más flechas Que, claro, no tendré las flechas Pero ¿Me han salido todas las flechas? Qué jefos Humilde Así soy Humilde y que no me acuerdo cómo se dividía Con El ship Y dividiéndolas No te asustes Estoy por aquí Sí, no te preocupes Estoy Un poco preocupado Porque, claro, me has dejado Y yo solo no puedo sobrevivir Lo sé Oye, cómo se ve de noche Se ve Olo, olo El arco Sí, tú piensa que ahora no tenemos puesto Lo de Gama 3 Y se ve de noche Se ve muy bien de noche Esto es un gustazo Acuérdate cómo se veía normalmente Sí, no No, no, no se veía Exacto Era negro Como el azabache A ver A ver si se puede poner lo del gama y todo eso A ver ¡Nefa! Hola Ostras Vegetta ¿Cómo te vas a morir? Escúchame Me he dormido ¿Te siguen pegando? No, no Se han ido No, se han ido Porque los veo ahí Escuche Igual han cambiado eso también Y ahora se marchan No, bueno No creo A mí me han hecho lo mismo Antes de lo pienso ¿Cómo me ha tocado eso? Yo me encargo Yo es que no tenía Tienes flechas, ¿eh? Nefa Sí, pero Porque te doy un golpe Te duerme directamente Apañado Le damos con las flechas Lo que tú quieras Tú eres el profesional De esto Dale No te preocupes Vegetta ya está muerto Hombre ¿Por qué le he dejado yo Del delito? Vale Voy a buscar un poquito más Para hacer más flechas A ver cuántas puedo hacer Que lo estoy cogiendo en brazos No Lo estoy cogiendo en brazos A ver Sí, ¿no? Sí, a ver Bueno, a medias Escucha, escucha No está mal, ¿eh? A ver, déjame a mí Que soy más alto Manténla, ¿eh? Sí, sí, sí Lo coges en brazos Tío, ya no es como antes Que lo arrastraba De tu forma Ostras, esto sí está guapo Ostras Tendrá física Si lo ponemos ahí encima ¡Eh, mira! El verde allí El disco verde Sí Vente, ponlo aquí Como suelto Le, está Sí, está quemando No creo No creo, ¿no? Es increíble Pero no ¿No? No, no Yo creo que está sacando Pues por el caso De que está haciendo daño Eso es Bueno, y vamos a aprovechar el día Que te gusta mucho estar aquí toda la noche Lo que voy a hacer Vas, quita Vas, quita No, vamos Toma, toma madera Hay que buscar una zona Donde establecerse Un poquito Sí, venga, vamos Y así miraremos Lo nuevo que hay De... ¿Has tirado 140 La madera Para que no me pueda mover? ¿Eres así de sanguijuela? Sí Bueno, me puedo mover, ¿eh? No, duro Cuidado Pero voy muy pesado, ¿eh? Sí Un poco zócolos La verdad Zócalo 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 Que no me dispare ¡Bú! Míralo Ya está gastando flechas Pocas que ha hecho Y la va a tirar Vamos, vamos Este nicho me gusta, ¿eh? ¿No vamos? Sí, voy Espérate Vamos a dormir Pero, a ver Sí Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Para dormir Ay, esta vez Acárate, tranquilo Ya me has estresado Ya me has estresado En un momento, ¿eh? Tú solito Ya me has estresado Sí, yo solo Tenemos que subir a nivel Vale, nada, no he hecho nada No te quieres ir A explorar mapita A explorar mapita Vale, te sigo Te sigo, bro Mira ahí a la derecha Ese pájaro amarillo Unido ¿Qué tipo de pájaro? Es como una ¡Es un normal! Como el de antes Es un normal ¿Te has fijado Que son mantos a ti? Sí, sí Porque donde hay inteligencia Están intentando Que su cerebro Le dé un poquito de más Sí, sí, sí ¡Ostras! ¿Qué estoy viendo? Un espino Un espino, ¿eh? Yo iría A ver con la textura De cerca Sí, acércate Y me lo dices Me envies una foto ¡Uy! ¡Vamos a hablar verde! Sí ¡Guau! ¡Imponente, eh! No No es ¡Uy! Bueno, bueno Vegetta Vente por aquí Que me da risa Sigue la estela de fuego Te he perdido, eh La estela de fuego Ah, te veo, te veo Si no, lo de la velocidad Que han quitado la velocidad Es lo mejor que han hecho En este juego Hostia Qué increíble Queda la zona verde Del arc Con el ambiente Con la neblina Bueno, bueno, bueno Increíble ¡Oh, no, no! ¡Qué guapo! ¡Míralo de arriba, chaval! ¡Bah! Con la nube Me gustaría mucho volar hoy ¡Eh! Vegetta, ayuda, ayuda, ayuda Nefa Voy Vale, vale, vale Toma, toca Lo que se enfoca Me cago Bobo ¿Qué trasteando? No Subnormal Tienes suerte Que sea un profesional Del arc Que si no Profesional Mira este blanco De la derecha Gua, chaval Es como albino, eh Es como albino Sí, pero tiene las patas amarillas Entonces es como Al amarillo No, la verdad es que no Eh, mira, mira Este es cebra Cebra Cuidado Eso es un barionic Vegetta, tíralo Que va a morir Es un normalito Más de nada que le hayas puesto su nombre a las... A las de esto ¿Qué? Venga, vamos, vegetta Rapper, bubo Mira el Diplodocus Qué bonito Es un bronto ¿Eso qué es? ¿Un bronto? Sí, es un bronto Sí, es un bronto Se ve más bronto que tarde Así de pronto Me parece un... Madinalba Algo viene muy deprisa Ah, no Están huyendo de otra cosa Nefan, no se me regenera la estamina Si vas a anteprisa Mira que la etiqueta Sigue la estela de humo Normal Eh, mira el agua ¿Qué pasa? ¿Qué hace el agua? ¿Qué cosa más estrella hace? Cuidado Otro problema de esos Vámonos 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 Está partiendo el pulo Del dinosaurio Oh, oh, oh Wow Que habrá allí, eh Nefa Qué grandes cosas nos esperarán Qué gran nada Pero increíble Es increíble Me parece preciosa la zona, eh O sea, me parece una locura Lo que ha cambiado esto Izquierda Hacedor de caca Cacotus 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 El escarabajus Qué tiempos, eh, Nefa Aún lo recuerdo Como si fuera ayer Qué castillo Escucha, hicimos Tal castillo Esa última vez No fue tal castillo Fue el castillo No, no, fue increíble Y además ganamos Ganamos el desafío Es verdad, eh Fue de máquinas Nadie daba un duro por nosotros, ¿verdad? Y al final el desafío ganaba Aquí están los que ganaron el desafío Poco se habla, eh, de eso Una lástima que No fuésemos originales Para construir las casas Certo Un ocho, ¿no? En... ¿Cómo era? Originalidad En originalidad, eso es Aún lo tengo ahí clavado Muchas veces voy a dormir, Nefa Y solo escucho Solo escucho la conversación Que tenían ahí Ahora es admin riéndose Un ocho Fulándose de mis construcciones Esto en Arcadia no pasaba Estaría el Asus Diciendo Esto, Vegetta, es increíble No, lo hicieron ustedes Se lo creería el Asus Con ese acento Igual, exactamente Sí, le hemos clavado el acento El Asus Todos Somos buenísimos clavando acentos ¿Dónde estás? ¿Me has abandonado? Sí Hacia el verde Hacia el verde Hacia el verde Hay un salvaje macho compi ¿Cómo lo domestico? No se pueden domesticar Los compis, Vegetta Bueno Que te lo digan Bueno, no se se puede Uh, uh Uh, que se me ha complicado Ala, me parece increíble Que, buah Lo de la niebla Te has puesto Para que me veas A ver También te digo El red Redemption También se ve Muy bien Vete a jugar El red También que se ve Vete a jugarlo Pues mira Me lo voy a bajar Para jugar en Bájatelo Ahora estoy con el himan Escucha Mira esto Guau Que estás lejos Perdón Estoy dormido en el agua En el... Me han dormido No, mi compañero Me ha abandonado Me he fa durmiendo Y yo viendo esta preciosidad Parece que han venido aquí Los alienígenas, eh Estoy en una zona Muy de aliens Je ¿Dónde está? Buu ¿Estás en lo verde ya? Yes Estoy sin agua, tío Que me vayas Je, je Je Eres un rencoroso Eres un rencoroso De verdad Que me vayas, nefas Están riquísimas ¿Cómo que no come pollas? Estoy llegando Espérame, eh No te vayas No te vayas Tranquilo Ah, es lo de la experiencia Lo de abajo a la derecha Lo del... Ah, sí, sí Como cuando subes, ¿no? Te dije si tienes un nivel Ahí abajo a la derecha Efectivamente Es la experiencia, nefa Nefa Me han matado Pero me ha dado tiempo A poner un saco Toma No, hay que decir Que te la sacas Me la saco o no Bueno, si me la saco Eh, saco Ja Ja, ja Ja, ja Estoy aquí, eh Lo verde Esto es espectacular Voy, eh Me hubiese gustado mucho Venlo contigo Si no te hubiera sido Me hubieras dejado solo Bueno, hacía que estuviesen Muriendo ahí atrás Eh, ¿me han roto el saco? Ay, que me han roto el saco Vegetta No, te lo han sacado Me lo han saqueado Creo que sí Porque si no, no entiendo ¿Qué? ¿No? Te haría un saco Pero yo no apareces conmigo, eh No, pero no puedes Debes hacer una cama Y un saco No te preocupes Vuelve ahí ¿Sabes que hoy Anuncio en el GTA 6, no? Así, ¿quién te ha dicho? ¿Rubius? Ja No ¿No filtro el otro día A Rubius algo de la GTA? No ¿Puedo marcar? Oye, se pueden marcar cosas Tú, en el mapa Sí Mira, go here ¿Lo ves? Ah, no Es lo de... ¿Te has visto? Sí, sí, sí En el mapa se puede marcar Me lo ha dicho código Alex Que se pueden poner como marcas Le das a la M La dejas pulsada ¿Vale? Deja la M pulsada No No, antes me ha dicho como era Yo no me acuerdo Y voy a poner una marca Esta marca Te ha engañado Alex No, no Es que me lo ha dicho Lo he dicho yo Eh, Nefa Que aquí se puede subir Ah, pero hay que dar la vuelta Espérate Pues súbete Yo no puedo Yo estoy llegando aún Yo voy a tardar un poco Estoy a menos de 800 metros Tonto eres, tronco Ah, sí, sí, se puede Con la ruedita del ratón Vegetta No, no te lo he dicho No, no me lo ha dicho Sí, te lo he dicho Como en el Subuelo de Fittest ¿Qué me lo ha dicho? Código Alex Código Alex 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 Vamos para allá Deberíamos hacer unos cuantos burpees Para que no nos salga la panza Unos burpees ¿Te gustó el sticker que te pasé, eh? Ah, no, si me lo pasaste tú Te lo robé Te lo robé y se lo pasaste como ya Lo usó conmigo y luego me dice Mira No, no, si lo usaste tú O me lo enviaste tú Claro, claro Que lo usas conmigo Y luego encima me dices Mira Vegetta Que original soy Igual hacernos la casa aquí En lo verde Que No creo que se pueda construir En lo verde Pero prueba A ver, prueba a hacer un cimiento A ver No tengo suficiente Voy a construir un cimiento No lo tengo aprendido Voy a prender un cimiento No puedo construirlo Necesito paja Estoy viendo un rex Un tíralos a un rex Nefa Me temo que tengo que hacer algo Te espero o le doy Estoy a mil metros Dale, si quieres Dios Pone generar portal del dragón ¿Qué es todo esto? Pues no puedes darle Eso es para irte a por el boss Pero no Bueno Bueno, bueno No podemos hacer aquí un jordo Nefa Si te sirve dado No te preocupes No te preocupes Si estoy muestro Otra vegetta Está complicando Para llegar ahí Ya, es que aquí solo llegan Los más pros Escúchame Si te marco Donde he muerto Si Tú puedes ir ahí Si te marco Si veo Go here Pero tendría que hacer un salto Descomunal Pues lo podías hacer Y ponerme un Un saco de los que tengo encima Para que bajen ahí Es que tengo un problema Me voy a morir de siempre ¿Te salen los pins que te estoy poniendo? Si, lo sale Si Si todo aparece por ahí Pero para llegar hasta allí Creo que esto es el viaje de Chihiro Es dramático De vegetta Normalmente digo Pero es un poco drama Te gusta más el drama Es una zona muy mala Voy a ver si puedo beber agua de esta contaminada Aquí abajo Que me mola ese Ahora bien Si bajo a beber No sé si podré subir Nefa Tengo dudas Creo que esto es un 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 titanosaurio Vegetta Increíble Nefa Te presento mi problema ¿Vale? Preséntamelo Encantado Gabriel ¿Es un problema? He bajado Hasta la parte más inferior De este sitio Ajá Creo que no se puede subir Amiguito A ver De alguna forma Tendrá que subir Uy, espera Igual sí, eh Tienes suerte De que Soy un auténtico genio Tienes suerte Relájate a la bin Relájate a la bin Soy un genio Sin igual Nefita la traviesa Cada vez más lejos Ya Se me está complicando Para llegar La verdad Está para microondas Sí, para horno ¿Cómo? ¿Cómo? Dicen que lo van a sacar Para la sartén Pero el año que viene Has tardado Me lo había dicho Que no Al principio La verdad Me ha conmocionado Voy de camino Sí, es verdad Todos los dinos Son como muy amarillos Puede ser Es decir Es que es todo Muy cartoon Cartoon Network La fiebre amarilla Tienen La fiebre española ¿No era la amarilla? Sí Y sabes por qué Es española ¿No? Porque tiene rojo Y amarillo Y amarillo Claro Español ¿Sabes qué cuenta la leyenda? Que había una tortuga gigante Que iba con siete reyes Sí El Donatelo ¿Cómo se llama? Tupo que eres Tupo que eres ¿Cómo se llama? La famosa voxtuga Sí, sí Se cantan historias Aún se recuerda Hombre Los pasos que daban Luchaba contra el independentismo Luchaba contra el independentismo Y se escuchaba un tono de fondo Creo Tu, tu, tu Buah Que leyenda Nos han podido fundar Por tantas cosas Bueno Si no lo han hecho ya Bueno, si lo han hecho Pero no nos hemos enterado No está bien hecho ¿La te nunca han fundado uno, Vegetta? Sí, hombre Sí, alguna vez Ya va tocando No, pero que alguna vez Lo han hecho No, alguna vez lo han hecho Pero que Mañana cuando salga de casa Atropella a un niño O sea Pensé que Ostras, Nefa Espera, espera Pero por si acaso Dos o tres veces Atropellalos, ¿sabes? ¡Nefaaaa! Prepara un saquito Prepara un saquito Prepara un saquito Un saquito Que sale Prepara el saco Que aparezco ¿Que te ha matado? Un T-Rex Un T-Rex Sí ¿Pero cuánto eran? ¿Uno o T-Rex? Cortamos directo, chavales El próximo día Seguimos El próximo día ¿Qué vas a decir? Voy a jugar con mi amigo ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién? Si no te videojuego contigo ¿Con quién vas a jugar? Saca con Rubius Que se está bajando Rubius, sí Cuando se lo baje Rubius Ya ha salido el Arc 3 Ya está Morenus Invítame Digo invítame Por la cama Pues tendré que llegar a la cama primero Bobo, 500 metros Madre lentitud ¿Y Willy en el final? ¿Qué ha dicho? ¿No ha dicho nada, Willy? ¿Que no? ¿No sé comer con él? Sí, sí Y ha dicho que no Ha dicho No me cae muy bien Esa Willy Ayer puso un tweet Willy Uy, el nuevo Arc Y hoy te ha dicho No, no Uy, el Arc Qué bonito Pues estaba cerca del agua Estaba bastante cerca del agua ¿Qué, Willy? Yo Ah, claro Porque es nada Eh, socorrista Eso es esto, eh Ey, voy a ver Si puedo pedir En un sitio Que me ha recomendado Uy ¿Qué hora es? Son las 7, Vegetta Vas a pedir ya 7 y 20 Es que aquí tarda mucho en llegar Ah, ya Es que ahora vivo un poco más lejos Del centro Lo de vivir entre dos montañas Delante de una El problema El problema no es ¡Oh! Voy apareciendo Porque estoy viendo No, no, sí Un raptor alfa Vegetta me ha matado Anda Bueno, mi tío Rex Era más chungo Pero bueno Aparecemos ¿Dónde aparecemos? Porque igual podemos Yo estoy apareciendo En el de abajo a la derecha Que está un poco más cerca Pero claro Yo que soy una persona Experimentada en este juego Abajo a la derecha Eh, espera Aparezco ahí abajo a la derecha Sí No, yo iría a otro Diferente Nefa Vámonos a 60 A la izquierda del todo Arriba a la izquierda del todo ¿Lo ves? No Pero ya ha aparecido ¿Sabes qué? Voy a aparecer yo en el norte En todo Nefa A ver si Claro, vamos a aparecer Muérete Aparece en el norte del todo ¿Vale? Muérete Oye, espera ¿Qué te pasa, chaval? Aparezco ahí Nefa A ver qué encontramos Estamos explorando mapa ¡Dios! Me están mintiendo No se contrata la verdad Es igual que lo donde estábamos Pero en el norte No, pero tiene buena pinta Nefa Tiene pinta que aquí va a haber Más cosas chulas Nefa Te aviso Y diría que estamos incluso Más cerca Norte, norte Donde está la cabeza del T-Rex Está en color rojo Es una zona más peligrosa Pero ¿te vas arriba? Norte 3 A ver Sí No, no lo vas a poder ver ahora Porque estás ¡Obvio el hielo! Oye, en la isla ¿Había zona de hielo? Nefita, 150 metros Ahí estás ¿Dónde estás? No te veo Al lado, enfrente Cruza el agua Ah, te veo Te tengo que marcar, ¿eh? Que luego no te veo Claro, yo te tengo marcado Te voy a marcar como las vacas ¿Dónde estás? ¿Ahí? Ya te veo Ven que te marco Qué fría está el agua, ¿eh? Pero que exagerado en eso No hay nada ¿Qué has dicho aquí? ¡Uh! Por eso Que te he dicho luego Es igual que donde estábamos Pero en el norte Oye, ¿cómo se te mueve el pelo? ¿No te has fijado? ¿Cómo se te mueve el pelo? Está bastante mejor ¿Toggle poi o toggle tracking? Tracking Y ahora te veo De lejos A ver, ¿me ves? Sí, te veo así Oye, pero que tenemos que ir a por los juegos, Vegetta O sea, ¿para qué hemos venido aquí? Escucha Porque desde aquí Mira dónde están los cuerpos Están al lado A 4.500 metros, Vegetta Exacto Y exploramos mientras Oye, ¿qué quieres pegar a toda esta pateada? ¿Estás borracho? Bueno, yo no sé qué diabla ¿Esto es borracho? ¿Esto es borracho? Tiene unas propias Hacemos igual, ¿no? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Quédeme, bobo Si nos van a matar, Vegetta No vamos a llegar a ningún Sí, ya lo sé Por eso, bueno Que nos maten Corre A ver que llegan más lejos Pues a este paso ninguno de los dos ¡Uy, hay algo rojo! ¡Ven si en la...! ¡Ey, es azul! ¡Es azul! ¡Mira, es azul ahí abajo! ¡Uh! ¡Es un drop! Bueno, pues me come A ver, baja ¡Su madre! Espérate, que voy contigo Vamos Vamos a... ¡Eh, quiero...! ¡Hola! ¡Que me he muerto estampado en el suelo! ¿Lo han visto? No, estoy muerto Juegos Eh, aparecemos a la derechita Sí, aparece en... En el de abajo a la derecha, no En el amarillo Zona este No, en zona este 2 2, 2, 2, 2 Que la 1 está lleno de rexes 2 Estamos listos Vale, y ahora vamos Hacia allí Eh... No te veo ¿Me ves? No te he marcado bien, creo No me han marcado bien ¡Hostia, pantano! Madre mía ¡Oh, pantanito! Pantanito Nos van a poner finitos ¿Qué se dice ahí? Ah, te veo, sí Pues sube Si me ves correr Como un descosido ¿Por qué se dice correr Como un descosido? No sé ¿Qué es un descosido? En verdad, pínsalo Alguien quiere estar bien cosido Un hilo Tengo por ir al Al bicho verde A dar verde Mira lo que está aquí, hombre ¡Dios! ¡Comeros a Vegetta! ¡Huye, Nefa! ¡Huye! ¡Huye! Mucho mejor esto Sí, es verdad ¿Para qué va a aparecer Donde... ¿Para qué va a aparecer Aquí donde los T-Rex? Aparece, aparece Aparece de los que nos va a flipar Prefiero esto Vegettear la Stratus Por el chat del juego Por el chat del juego Hello ¡Hombre! ¡Hombre! Que se venga Que se venga El Discord Lo bueno es que estará Como nosotros ¡Jesús! ¡Eh, eh! Fallo aquí de iluminación Junta código, vale Escúchame Cuando Stratus vea que la T-Rex se llama La Gran Muralla Este no va a querer venir con nosotros Te va a decir No, no, no Otra vez no Otra vez no Ahora cuando entro Decimos Stratus Necesitamos dos mil de piedras Está ahí todo Ya me están persiguiendo Nefa Bueno, pues Vegetta Escúchame Dios te ha dado dos piernas Úsalas Me está costando un poco Llegar a la zona Estoy un poco nervioso No sé si... Dios, Dios La iluminación aquí Está haciendo... Un poquito de whiskies ¿Whiskies o whiskas? Whiskies, triskies ¡Su madre! Si es que no veo Claro, es que Intento sprintar Con estas patas Que Dios me ha dado Y esta musculatura Y peso mucho Veo el ar verde Veo el ar verde Pues intenta llegar Porque a mí me han comido ¡Ostras! Y la anaconda ¿Qué dice la anaconda? ¡Uf! ¡Uf! Es lo que dice Sinceramente no sé ni cómo Estoy viendo un drop Enfrente de mí Enfrente de mí Enfrente de... ¿Qué color? Blanco 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 ¡Dios santo! Dime Al menos quiero ver Que lleva Un caprosuchus Está matado Un caprosuchus A ver Nefa Yo Llego a este punto ¿Dónde quieres aparecer? Pues es que En el de abajo Están los torrexes Nefa Yo creo que Yo daría eso por perdido Y exploraría otra zonita Pues también es una opción Mira El de la izquierda del todo ¿Cómo lo ves? ¿El verde? ¿O el amarillo? Amarillo de izquierda del todo Medio Venga va Zona oeste Tres ¿Cómo lo ves? Tres Tres Me bunda ¡Uh! Pues me gusta más Bueno ¡Una ayuda! ¡Hola! ¡Hola! ¡El arrojo! Sabía ¿Estás en el arrojo tú también? Sí, sí ¡Dios! Tú, esto parece alienígena ¿Eh? Completamente La verdad es que está mucho más guay Me está haciendo fallos de iluminación Que flipas ¿A ti también o...? No, a mí no Es que como juega un pobre Ya, los ricos A ver, no te gusta ser rico Te lo cambio Me está haciendo unos ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Espérate No sé qué hacer Ajustes Voy a Rx off Que no vamos a hacer note run Pesaos Que no quiero Quiero disfrutar del juego ¿Qué es eso? Pues lo de las notas Está para subir rápido de experiencia Pero subes en plan 50 niveles de golpe No quiero eso Quiero disfrutar del juego tranquilo ¡Un megalodón! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Cómo se ve, chaval? ¿Dónde estás? Pues siendo, pero... Tengo problemas Tengo problemas porque no veo nada Es decir, se me ve raro el juego, tío Eso solo te pasa a ti ¿Te das cuenta? No te rías de mí Eh, juega pobre No sé qué Estos de la plebe ¿Cómo son? Creo que voy a tener que morir Para que se vea mejor Muere si quieres Y apagó Pero yo no entiendo por qué lo ven mal O sea, yo lo veo perfecto, ¿eh? Esa parte es espectacular, tío Quiero llegar hasta ahí Porque se ve súper bonito Sí, la verdad Te diría que no Pero sí Reinicia, viejita Ya, ya Salgo al mundo principal Vale Bueno, bueno Que me muero por picar un árbol, tú A ver cómo se llamaba esto ¿Dónde me pasaste el nombre? Aquí, servidor Idilic Idilicland Me he dado cuenta del nombre de servidor, ¿eh? Ahora mismo Está chulo, ¿eh? Buen detalle, ¿eh? Buen detallito Sí, sí, es ahí Contraseña La gran muralla Está Vale, entrando Tú dilo, tú dilo Tú dilo, tú dilo Tú dilo al alto Espera, espera Casi pego la contrasilla Está travieso esto, ¿eh? He intentado unirme, si no Me han dicho por ahí Un colega El que estaba también En el servidor del guaco Se le ha caído Le ha explotado el juego Tres veces en media hora Puede ser que todavía Tengan que parchear un poquito, ¿eh? Pero bueno Normal, ¿eh? Tranquilo, con igual Ese es normal ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? No me di Aparece conmigo Estoy ahí a la izquierda Pero me muero a la izquierda, ¿eh? Ahora sí se ve mal bonito, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Está teniendo un fallo yo de texturas O algo De iluminación más que de texturas Dios, el amanecer es muy bonito El amanecer de un nuevo día Qué sorpresas Y qué aventuras Me preparará esta alba Está guapo esto A ver, Nefa, si apareces Porque yo sí te veo A 160 metros Párate, anda Pero que voy a por mi cuerpo Pero que tenía Si no viene nada de fallar No me está desprestigiando No lo habéis visto, ¿no? Así siempre, así siempre Vegetta Ahí con tus buenas intenciones Claro, que no me pegué ¡Pobó! No hacemos más pegos, es verdad, ¿eh? Vale, la balda y lo por ti La balda y lo por ti Listo No, el karma Eso se llama el karma No te necesito ni ayudar Más que nada Porque no puedo No tengo nada para ayudarte Pero Y esta zona no es como muy roja Demasiado Sí, sí, vámonos, vámonos Porque está amaneciendo Vamos para el centro Vamos para el centro ¿Para el centro de dónde? Pues Tú miras Pero, a ver Sí, escúchame Vente aquí conmigo Vamos a equiparnos lo básico Ya no movemos porque vamos a morir 27 veces Vente Tienes una tontería Tienes una tontería Nosotros morirí en el spa Muchacho Ven aquí Que estoy pillando madera Y no te lo porqué Así es Te persigue Pero a mí no me sale Lo del tracking De ese tipo A uno que sabe jugar bien Al arco Como el otro ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Lo del De la ¿Por qué no me sale? Qué envidioso Que era la opción de abajo El toro del foy ese Es que no recuerdo la verdad Te lo diría, ¿eh? Pero no te lo diría Eh, que me sale un cuerpo Músculos Pico, pico, pico Necesito alguna piedrecilla A ver si he encontrado Una por aquí Ahora La traviesa Y sílex Venga Ven a la lefana Nos equipamos deprisita ¿Eh? No tengo todo el día Se me lía ¿Te vas a morir? No Porque soy veloz No Ahora sí que se me lía Tienes amigos Tía, has hecho buenos amigos ¿Eh? Unos cuantos A ver, vente Ahora que te cuentan Pues todos muertos Juego Juego Vala Dios, como se parten las piedras Ahora sí, eh Antes no jugaba Pero ahora ya Sí que se parten las piedras Quita las nubes Me dicen que quitemos las nubes Te quito la cara, que te pasa Va, quita tú con esa cara Hay muchos efectos de ambientación, ¿verdad? No, yo escucho mucho Ahí se ha gastado el presupuesto Actívate el modo got Pero eso para qué ¿Para los gatos? Así son Que piensan que, a ver, que estoy jugando con Nefa, sí Pero no, el chaval sabe, ¿eh? Gente Lo que sabe se lo enseñé yo Pues seguramente llevas más horas tú que yo en este juego No Ok Me sobra un gorro Te he echado dos gorros Que tiene dos cabezas Oye, voy ahora como súper blanquito Eh, mira, mira, Nefa Porque tienes la armadura nueva Claro, como he dicho antes Vale, tengo una duda Vamos a ver, tío Necesito Pantalones Que fibra Y necesito Fibra Fibra, fibra Mucha fibra Fibra, 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 fibra Este es paja Esto se cogía así la fibra, ¿no? Aquí del bosque Con la E Ostras Aunque las plantas del sur Ah, las plantas de las palmeras dan madera directamente Ah, no se falta ni picar los árboles de primera, tú Eh, buen punto Me gusta Están cambiando cositas, eh, Nefa Ahora para profesionales También te digo que el art 2 se tiene que ver que flipa, ¿sabes? Este ya se ve tan guay y tal ¿Lo veremos, el art? ¿Tú crees que lo veremos? Bueno, es verdad Lo verán nuestros hijos Quién sabe, la verdad Los míos no, porque los tengo así Porque tú que eres padre de dos De tres Ya, voy por el tercero Oye, digo, a veces me meto en cosméticos Por si me han puesto algo chulo Para mí, ¿sabes? Como el típico easter egg Para crear el de contenido, guay Para Vegeta Gorro de Vegeta Le he dado al trackear Mira, le he dado Nefa a trackear el gorro Y me dice cuando puedo crearlo Eh, eso está guay Y ahora ya digo que no Y ya no lo trackeo Para las construcciones Está chulo, sí, ¿eh? Antía de fibra que necesitas Para hacerte cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, claro Estamos en un servidor así un poquito Winky-winky Eh, chaval No te quedes con el servidor, ¿eh? Hacemos lío Las botitas No puedo Necesito piel ¿Tienes piel? Es igual, compadre que el servidor va perfecto, ¿eh? ¿Piel? Eh, ¿cuántas quieres? No tengo dos de piel Ay, perdón Me ha pegado, Hugo ¿Cómo se ve? Yo tengo mi arco, ¿eh? Me faltan las flechas ¿Me ha hecho flechas? ¿Cómo? ¿Cómo, Nefa? ¿Cómo? A ver, madera Dame, ¿me dan la piel? Que no tengo piel Que tengo dos de piel ¿Quieres dos de piel? Te sirve para dos de piel Voy a matar algo Como yo en esta serie Que no es serie Woodfoundation Nefa, estamos mucho tiempo aquí perdiendo Y no veo que estemos explorando Me ha dicho código Vale, es que hay un montón de cosas nuevas Y yo no las he... Ah, bueno, a ver Eh, escúchame Como está el servidor Es difícil empezar Es normal Es lo más difícil al principio Ya me ha bobeado Todos cometemos fallos Ha dicho Alex lo del concurso también ¿Ah, sí? A ver, Nefa ¿Qué concurso? El de las case Que tienes por regalar, Vegetta Efectivamente Al llegar a 50.000 likes Exacto 50.000 me gustan Vamos a poner 23.333 A ver que mi nueva dirección Tiene un 3 ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿De verdad? Nada, que me gusta el número Un 3 O sea, tu nueva dirección Tiene un 3 Sí Vale O sea No tuviese un 7 Porque sería la clave ya ¿Sabes? Tengo dos botas ¿Quieres unas? No, solo tengo un pie ¡Ja! Ah, ya me puedo hacerme flechas Toma flechas Toma, toma, toma A ver yo A ver yo no Fibra y madera A ver Necesito más fibra Para un arco Pero en este juego Se necesita fibra para todo Miradme Digo Digo frases de Nefa Es verdad Mi dirección tiene un 7 ¡Ja! Brigao ¿En serio? Sí ¡Qué es cierto! ¡Ja! 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 ¡Está mentable! Oye, las vallas ¿Estas tendrán algún crafteo Para algo? ¿O son solo vallas de decoración? ¿Sabes lo que quiero decir? No ¿Y qué se lo voy a explicar? Pues que si las vallas nuevas Por ejemplo Las vallas con las rojas Hacen las pociones de vida Con las negras Hacen las pociones de vida ¡Ah! Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Voy a ver un poquito de agua Y nos vamos a explorar ¿Eh? Que ya Que sé que te encanta Estar aquí ¿Cómo has equipado ya? Voy a full ¿Te has hecho ya arco y eso? Arco, flechas y boleadoras Tenemos que llevar Siempre Nefa Es que me dices cosas Que tengo siempre No tienes ni arco No tienes ni arco ni Ni goleadoras Nefa Tengo de todo Hacemos una apuesta Ahora mismo Encima Ahora mismo Sin más Flecha, arcos y boleadoras Eh... Flechas, arcos y boleadoras Nefa Apostamos ¿Qué apostamos? A ver Una cena Ahora mismo Pero ya O sea, las tienes Ya, venga, ya ¿Eh? Venga, ya ¿Valdría ya? Ya, venga, ya Pero yo Porque la casa Se acabará de carcer ahora Que te juro Que estoy viendo Tiene todo directo Fondo, bobo Es que... Así no se puede, Nefa Es un tramposo No, en verdad No lo tenía Pero ha colado, ¿ves? Que listo eres, parece Así soy Envío un saludo Y suscríbete Ya estoy suscrito, bobo No sé cuántos meses Estoy suscrito Venga, sígueme, Nefa Vamos Mira, mira Que ahora justo Ahí hay la iluminación Perfecta para explorar Pero a ver ¿Dónde estás? Es que no te veo yo No te traqueo Yo no te puedo traquear A ver, a por favor A ver, ¿dónde está? Ay, lo siento, chicos De verdad Que tengamos que ir tan lento Por favor, compañera No te veo Mira lo alto de la colina Ahí Buenas tardes, quinto día Alba Espérate, quieto A ver si te... Es que no te puedo traquear Yo, quieto A ver Atacarán No, es que no me sale Desterrar ¿Qué te sale a ti? ¿La distancia a la que estoy? Me sale todo ¡Eh! ¡Ah! Nefa Lanza, lanza, lanza Lanza No pasa nada Vale, vamos a buscar una zona Ya, venga Venga Vamos a buscar una zona Eh, se me parió Con tanta vegetación No sé dónde están los cuerpos Se han pasado de vegetación Yo creo Más realista De vegetación Vamos ¿Por qué no te puedo traquear, tío? Me pone muy nervioso eso Le das a la E Le das a los pies Toggle tracking Tracking ¿Y cuál de los dos? ¿El de la derecha o el de abajo? La derecha Uy, pero es que no me sale el traqueo No sé Igual porque tengo los pies ligeros Sí, bueno Eh No, no le pego No le pego Me va a matarlo Hasta que me mata ¿Estás muerto? No, me va a matar Un pájaro me va a matar Nefa Si parece un loro Me mata ¡Ha muerto, tonto! Soy un máquina Supera esto Mi día a día Chaval Espera Que casi no lo he puesto Me voy a tomar las Las Vallas estas De colorinchis, eh No, no me sale No me sale Las vallinchis De colorinchis Vámonos, va A ver, hay que buscar una zona Por lo menos para hacernos la base Para poder avanzar, tío Ah, ahora Te he dicho yo Al minuto cinco Oh, aquí hay una nota De explorador De despertar, eh Vamos a coger la nota A ver, Nefa ¿Qué? ¿Qué tiempo andas perdiendo? Cuéntame Ven aquí Coge esto de aquí Te atacan Pasa por aquí Si, que están Ostras, estas ruinas Oh, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Pues ahora tienes un bonus de experiencia Durante el minuto Oh, perfecto Es mi momento Siempre y cuando no mueras Eh, mi momento ¿Cómo lo opino? Perfecto Cuidado las arañitas Oye, no se ve nada, eh La hierba No, la hierba no se ve Nothing de plastic Es fantástico Vale, ven Decídete No hacemos la base Venga, Bubo Decídete Venga, pero tenemos que avanzar un poco más Esto no es idílico Ni en nada Vale Vale Vamos a buscar un sitio idílico Y esta piedra Mira, otra piedra de esas, eh Y aquí no hay agua para saltar Ahora hay que enviarle reporte a Código Alexe A ver Necesito ¿Estás deshidratando? Deshidratando Deshidratando Sí Sí Sí, sí Volvemos al agua Correcto No Ven, ven Por aquí No, porque ¿Cómo va? ¿Cómo me enseñó mi No te sube Mi maestro Maestro ¿A qué le das a tu maestro? Maestro Nefa Me dijo Señor Vegetta ¿Cómo usted? ¿Vallitas para aquel agua? No sé qué de vacía Vaquita Eh, mira ese sitio Wow, wow, wow Nefa, Nefa, Nefa Wow, wow Nefa, mira esto Ven, ven, ven Estoy aquí Lo vas a hacer Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien No, no Estoy ¿Qué? ¿Qué? No me lo creo ¿Dónde estoy? Vegetta, ¿qué ha pasado, señor? El señor Vegetta se cayó por el precipicio Saqué el alo del suelo ¿Me podría ponerle usted una camita, por favor? No, no, no puedo camita porque no tengo cosas para la camita Sin plau de camita, por favor Sin plau Ala, cómo mola el cuerpo en el suelo, tío Espectacular Espectacular Muy chulo, muy chulo Y el problema es que nos hemos metido muy adentro para hacer algo idílico Deberíamos que haberlo hecho donde yo te he hecho Al principio hubiese sido un lugar precioso Habíamos salido con hierro de ahí Con hierro, Nefa Con hierro Con hierro o por una lentejita Sí Están buenas las lentejas Pues Nefa Por aquí lo vamos a dejar, si te parece Muy bien, macho Vale El próximo día, quién sabe, tal vez ¿Quieres que avance yo o que no avance yo? Avanza, avanza Avanza Y si veo que tal un día me meto Y podemos continuar con un poco avanzado ¿Sabes? Confío en ti para que encuentres un lugar idílico Te has criado conmigo prácticamente Sin presión, ¿no? Sin presión Sin presión ¿Qué podría pasar? ¿Que tengamos que deshacerlo entero, Nefa? No, no No, no No querés abrir Mira, me han dicho Antes de explorar se hace la base por eso Nefa, no te quiero condicionar ¿Qué te ha dicho eso? ¿Qué te ha dicho eso? Se hace Zone Ryu 011 Apunta, paneado de todos los canales Muchas gracias, Vegetta ¿Qué? ¿Qué zona, no? Sí Escucha, muy bonito ¿Está guay el cambio? Te diría que sí ¿Sabes? Es verdad Es verdad Y a ver, por 40 pavos El juego Merece la pena ¿Has dado las claves ya? Me falta una por dar Voy a darle la última Venga Ay, si es que si no fuera por mí Me han dado dos Es verdad, he dado una Ya me voy a quedar con otra ¿Sabes? La avaricia Rompe el saco A ver Ah, mira Me dice Me dice Si tenéis problemas Que a veces se ve un poco pisela O desactivar el frame gen De RTX Eso es porque la IA A veces hace cosas raras Y genera lo mal los frames Básicamente lo que te iba a decir yo Que va mal A veces va mal Te lo resumo Te lo resumo Va mal Vale A ver, espérate Yo como no tengo lo de RTX Como estoy jugando en pobre Pues Ya, tío Se te ha liado Escucha Me dice Rubius Que ya está Ay, señor Justo cuando me voy Quédate Anda un rato Bueno, en verdad No nos hemos hecho casa ni nada Pues suicídate No dejas a tu amigo Pero vente aquí Ya empezamos Es aquí A ver, ¿dónde está Rubius? Lo voy a meter aquí A ver Ay, qué susto Me ha dado la gata Su madre Perdona Perdona Ahora vengo Anda Ya te hablamos, Serena Vamos Ay, Dios mío ¿Está la puerta abierta? Vamos ¿Hola? Claro A ver ¿Has cerrado directo? Ya estoy, Nefa ¿Has cerrado directo? ¿Cómo? ¿Te has cerrado directo? No, sigo aquí Ah, vale, vale Méteme el disco Vale Ya estoy Vale Sí, no Me escuchabas a mí con la gata Vale, vale Voy a esperar a Rubius Que es bastante malo jugando Pero ¡Ostras, Nefa! Ahora hay niebla Y se ve muy chulo ¿Eh? Con la niebla La niebla La niebla Señal Nefa Hola, 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 hola Pa' ti, mi coma ¡Ey! ¿Qué tal? Me estoy meando muchísimo Estoy de pie Ahora vengo, ¿vale? Vale Pongo mea de pie Vale, señor Nefa Nefa, voy para allá ¿Dónde estás? Ah, bueno Si te puedo No, si estás aquí a la derecha Voy aquí a la orilla Vamos a hacer algo aquí La orilla Y empezamos a matar aquí Vale, Nefito Ah, la clave Es verdad Que iba a dar la clave Tú, que no te da la clave Ah, gente Ahí pendiente de la clave ¿Eh? Arratillas ¿Quieres más claves? Pa' dar Esta funciona La segunda parece más pequeña Que la primera ¿Quieres más claves para dar? Sí, dame otra clave Pero escucha Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis A ver, ¿cómo te la doy? Sí, pero está viendo Que por WhatsApp Hay una que me ha dado Como que es más larga Os pongo clave, gente Pon la Y si les dice que no funciona Pues mira a ver Si te la ha pasado mal o algo Bueno, le parece que no funciona Claro La verdad que La verdad que tiene Blanco y en botella Escucha Me tengo que crear un personaje nuevo ¿Cómo va esto? Tienes que trabajar en el selfie doll Vale Porque me estás alazado Como si estuviera haciendo roleplay En 2016 Entra, entra en el servidor Nah, mira Te pasamos el código del servidor ¿Dónde está Nefari? Uy, me está pidiendo Que me instale el battle Ay, este Una verdadera Suerte, bro Suerte, bro Mira Este es el servidor Me están matando Mientras tanto Perfecto Me tendré que crear Un personaje y eso ¿No? Sí Bueno, pues Nos vemos mañana Esto está en la lista de servidores ¿No? Sí, exacto Búscalo en un oficial Y ahí te saldrá Y ahora te digo la contraseña Que es esta Coño, qué fluido Ah, pero qué alto está Sí, bájalo un poquito Sí, me estoy quedando sordo Suele pasar Al principio Qué fluidos Qué fluidos vas Qué fluidos Sí, sí, te escucho perfectamente Estoy yendo, eh, Nefa Sí, vente Señor Nefa Tengo un velocidactón Cuidado No te lo traigan Pa' aquí, por favor Ya, pero es que tengo que pasar Conquítalo, eh Ah Lubius Lubius Está escuchado La música, Lubius ¿Por qué está ruido Desde la cocina? Pues me creo mi personaje Y ahora me meto, ¿vale? Claro Pero escucha, Lubius Dime, dime, dime Créatelo Cuando esté ya entrando Ah, me lo puedo crear dentro Claro Entra, entra al servidor Y antes de meterte al servidor Te dirá Tienes que crearte el personaje Y te lo creas ahí Vale Me lo hago Pues ahora, ahora nos vemos Nos vemos mañana, tío Hasta mañana Hasta mañana, Rubius Así Fue un placer, señor Lubius Oye, Nefa ¿Estás aquí o estás tumbado? No te veo Es una piedra ¿Estás detrás de la piedra? Nefa Se me ha bugueado la marca Y ahora sí que no te veo, eh ¿En serio? Sí Sí La marca me dice que estás aquí Y a no ser que te hayas transformado en una piedra Tú no estás aquí Hombre, estoy fuerte como una piedra, pero No No, no, Nefa Chicos, ¿qué hago si no encuentro el servidor en la lista? Lo tienes que buscar Copia el nombre y lo pega arriba Lo he hecho, pero no sale A lo mejor necesito Ah, vale, abajo El de password Tienes que activar el de password Que concederás Aro, aro, aro Y cuál es el password ¿Te lo ha puesto Vegetta? ¿Te lo has puesto el password? No, me ha puesto Vegetta No, me ha puesto Ah, sí, sí que me ha puesto Pero no me sale aún así Aún poniendo esto Debería Debería salirte La leyenda del gaming Pero no es la leyenda La leyenda buscando los servidores, eh Actualizar Ah, es que no es oficial Es que no os expresáis bien, chicos No, no, claro, claro Es no oficial Ah, es no oficial Culpa nuestra Es nuestra culpa, chicos Perdón, sí De nuevo Vale Pues ahora vengo, ahora vengo Vale Eh Latitud Ochen... Latitude Y longitude ¿Lo has visto? Un airdrop Nefa, ¿lo has visto? ¿Quién? ¿El quién? Dale al mapa Pone latitude Y longitude Y longitude ¿Eh? ¿Han usado? ¿Han usado el guac inclusivo? ¿Vos vas a preguntarle a Rubio? No se lo digas Que se desconecta Ha sido buena 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 Estoy cerca de la última muerte Según me pone aquí, pero aquí Ah, sí, claro, mi última muerte, Glech, este ¿Fuiste por mis cosas? Sí, te las he robado, sí Vaya, pues ahora iba a bajar yo ahí A ver, estoy Ah, sí, 91-13 Decirte soy nada es lo mismo, pero Estoy haciendo la base aquí, mira, Vegetta Te voy a enviar la foto por WhatsApp, para que lo veas más En exactitud Sí, pues me suicida Ay, qué bueno, tío Ostras, hubiese llegado el agua De lujo, eh Si, no, si he llegado Se lo vas a decir, ¿verdad? No vas a poder aguantar, ¿verdad? Creo que va a ser imposible Eh, bueno Me has dejado aquí toda mi equipación Sí, porque el, a ver El de eso me lo necesitaba Claro Me has machado como yo, eh Vale, a ver que mire el WhatsApp ¿Dónde estás tú? Ah, espérate, si quiero que te puedo hacer ya una cama, tío Vale, falta paja Déjame que te hago la... Suicídate y a ver si sale la cama ahora Vale, tú cuando me digas me suicido No sé si podré conseguirlo Porque es difícil matarse aquí en este juego Es difícil morir en este juego No sé si podré morir Confío en ti, Vegetta Vale, ya tienes la cama puesta Vale, ya tenemos cama Venga, por fin Vale, ¿dónde está? Te tiene que salir Sí, cama sencilla Venga Míralo, ahora sí, Vegetta Ahora sí, arrancamos Ahora sí, un hogar Arrancamos, ahora sí A ver dónde estamos Espera, ¿y este sitio? Vegetta, para improvisar algo Para hacerlo básico Y ya buscamos un sitio donde hacerlo la base Vale ¿Parece correcto? Sí, no está del todo mal Perfecto Venga, ayúdame a hacer las fundaciones De madera Cimiento ¿Me das un hacha? Buah Ah, toma Tengo armadura para esto Voy a dar la de cuero Pero, eh Toma un hacha Y un tipo Y un arco, venga Que Rubius es muy novato, eh Y un arco, venga Y un arco, venga Y un arco, venga Píllate el arco ¿Y el pico? El pico delante lo he tirado No sé si lo habrás cogido Ah, sí Claro ¿Qué te piensas? Vaya, qué tonto Solo hemos tardado tres horas En hacernos un instintación Ah, no No Hemos hecho alguna por el camino, eh Sí Sí, claro Me suena más tarde Es decir, golpeo Y ya empezamos Ya empezamos con el bicho bobo A ver, ven Míralo, míralo Eh Buenísima, Nefa Lo he matado, de verdad Buenísimo Es tiraco, eh Es espectacular Que tiemble Está empezando a llover, eh Está empezando a llover, eh Tú ves, golpeo Y como que más tarde Me suena Una cosa extraña, tío Hola, qué chula La armadura de cuero, tú Bueno, bueno Con hombreras y todo A ver, a ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira qué pecho Mira qué pecho Mira, mira, mira Mira qué piquete Y encima se mueve Se mueve Se mueve Mira, me oculto el casco Para que se vea mi coleta Hondear al viento De verdad Dios Eh, Nefa Para la fundación Necesito ya por fibrita Sí Fibra, madera y paja Dale caña, nene Dale caña Oye, se ve increíble, eh O sea, la armadura La veo Por fin Esta armadura Parece de cuero De verdad No lo que había antes Se ve chulo, eh Se ve chulo Aquí pillando de todo Para tener un hogar satisfactorio Y a ver dónde estamos Uh, aquí hay mucha zona por aquí Me ha satisfacido bastante esto, eh Espérate, antes de hacer la casa Y voy a buscar un momento Que me da la sensación De que detrás de esta colina Hay lugar irílico para construirla Oh, Nefa Mira, lo que acabo de encontrar Un airdrop Un airdrop Yes, of course If you want, you can try to loot the airdrop To take the inside loot Estoy yendo, estoy yendo And maybe we can use them for Blow up The beast Atento, Nefa Que tengo ya montura ¿De qué? Montura azul de pulmonoscorpius Eso es el escorpión Tengo montura de escorpión Tú no tienes nada, campeón Yo sé lo que tengo Mucha paciencia Tú no tienes nada, campeón Oye, ¿estás jugando a padel últimamente o qué? Sí Hoy he ido Lo que pasa que ¿Te acuerdas que tiene un problema en la ingle? ¿Qué tal va la ingle? Pues es una pulvalgia Lo que tengo ¿Y eso qué? Pues un mesecito de fisio Creo que está ¿Cómo? Estoy todos los días ahí, digamos Está bien, ir a fisio de vez en cuando Está bien Claro, pero casi todos los días Madre mía Ayer estuve en el gimnasio Vegetta Y tengo un suscriptor El Julián Grande Julián Es culturista Y me dice Oye, ¿me ayudas? Estaba haciendo Sentadillas de esta inclinada en máquina Sí 420 kilos Y me ayudas, dices ¿Sabes? Digo, pero ¿qué te voy a ayudar yo? ¡De graciaos! Claro, oye Es decir, vamos máquina A tu por eso Vamos máquina Dale duro, bro Es que otra cosa no voy a hacer ¿Cómo te voy a ayudar si no? Eres el mejor Aquí, Nefa, donde estoy Me gusta más paz en la casa En fin Pues vemos, a ver Se pueden recoger las estructuras, creo Si no me equivoco Es que la intentaba hacer ahí antes El problema es que no me dejaba Porque ponía que había Que era zona de aire Porque no me dejaba A ver, está Vamos ¿Dónde exactamente? Espera, ven aquí Y pones tú la funda Esta ya me la conozco Esta ya me la sé Está bien que aprendas Con el tiempo vas aprendiendo, Nefa Ah, pues mira Ahora sí me deja, tío Claro Ahora sí Toma anda, bobo Ah, tío O sea, me la conozco Voy a poner seis puntas Tío, me va a estar mal siete Así que bola tú Aquí, aquí Parece mentira que no sepa ¿Dónde? Amigos Hombre, rubiales ¿Dónde spawneo? Vale ¿Cuál era el spawn, Vegetta, te acuerdas? ¿O este tres? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, a la izquierda en amarillo creo que era, ¿no? Sí, amarillo Izquierda, amarillo Pues ese mismo Vale ¿Se pueden cambiar los gráficos de Season Game? Sí, sí, sí Vale, vale, nice Lo quiero poner todo en ultra No No funciona Déjale, Vegetta Déjale que él mismo se dé cuenta sus errores Tiene que ser aquí Mira esta zonita Esta me gusta más Vas a acabar haciendo la base donde la he estado poniendo yo, tío ¿Dónde estás? Ya te he perdido Ahí en medio En media cuesta Por orgullo no va a ser ahí, ¿eh? Por orgullo Va a ser mejor aquí Aquí en cuesta también, Vegetta ¿Qué? Me dice, no Come place to suple O de aquí suples, ¿eh? Claro Porque estamos cerca de zona de Hydro Pues ese Todo a punta Todo a punta Lo gracioso es que yo he llegado a la conclusión hace 20 minutos Y bueno ¿Dónde vas? Aquí mejor, Nefa Aquí en medio Me acaban de kickear de tu server, Nefa Imposible, ¿eh? Te habrá petado Eso es más probable Battle Eye No, me ha kickeado el Battle Eye Sí, a mí me pasó la última Primera vez Tienes que hacerlo dos veces Bueno, Rubio Tú tenías un bug, ¿no? ¿Ya? ¿Un bug? Un bug de esos De cuenta Sí Sí Pero De un juego de mierda También hay dinosaurios, curiosamente El de Isle El de Isle Es un jugazo Es un jugazo Es un jugazo No me deja unirme, ¿eh? Pibe ¿Qué te sale, pibito? No, mira, le doy Unirme Pongo la contraseña Boom Contraseña, aceptar Boom Uniéndose y Boom Dentro Boom Dentro Ahí estoy, chicos Explicado Vale, crear Oye, Vegetta ¿Me puedes decir Donde quieres la base? Por favor Llevo 20 minutos Siguiendote Creo que escogisteis Un buen lugar Hola, cinemática ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece bastante chulo ¿Qué te parece? Hola, tú se ve muy bien, ¿eh? ¿Qué te parece? Se ve muy bien Se ve muy bien Espero que el HUD lo hayan cambiado Por favor Que lo hayan cambiado Que lo hayan cambiado Que lo hayan cambiado Que hayan cambiado El texto ese verde horrible, tío Coño, de momento se ve Toma, es que te voy a tocar No, 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 chicos Video Nefa No, verita No, verita No, verita No, verita No, verita No, verita Epico La juego Le va a flotar el PC 140 max FPS Go ¿Hay DLSS, Nefa? Eh, sí Sí, hay DLSS En RTX, ¿no? Supongo Sí De hecho Me ha dicho El que lo ha configurado En escape Ajustes RTX Pon Frame Generation On Sí ¿Vale? En quality Guardar Perfecto Y ahora me va a ir A ver, a ver A cuántos NPCs Se viene Hostia Va, va Vale Se va No, no, no Está ahí Tiene que cargar Está cargando chunks Está cargando chunks Dime Me lo he hecho de paja Vale Pues ponlos y demuérelos Oye Me va bastante bien Con todo en épico ¿Eh? ¿En serio? ¿A cuánto te va? No me estoy viendo A ver Lo pongo en En Steam Voy a poner la pantalla Tardo menos Lo que no te pasa es Mira esto Mira el agua El efecto que hace Con haste aquí En 4K va mejor Me dice un pibe Puede ser Que haga Es como que yo soy Parece que he puesto Aquí un tapón Para un desagüe ¿Lo estás viendo? Porque has bebido Creo, ¿no? Es verdad Si lo veo Sí Es un desagüe Parece que me hizo un desagüe He quitado el tapón Y se está yendo Todo el agua Partida Arriba derecha 80 Se nota mucho más fluido Que 80 Nuevo nivel Vale El HUD lo han cambiado un poco Pero se lo han mejorado Bastante Porque ahora por lo menos Vas a ver que está muy bonita Las tablas ahora Rubius Lo han Le han puesto un fondo Por lo menos Eso está bien Sí, qué tablas Sí, qué tablas Oh, qué tablas Esa Toma Mira, mira qué madera Vale, el texto este ¿El texto del daño Se puede quitar, Nefa? Del daño que le haces a la peña Se puede quitar Pero desde el servidor Ah, o sea Yo manualmente no lo puedo quitar No Rarete Qué madera, tú A no ser que le des al backspace Pero quitas toda la Jú Vale Al backspace es quitar toda la Jú Guau Yo es que así se ve como el puto trailer, eh Ya he puesto un modo fotografía y demás Está guay eso Qué guapo Dios Hola, pequeño Oye, ¿me venís a recoger? Habría que, sí Eh... ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Ya veo un error muy grande De un Real Engine Me acaba de salir un textaco que flipas ¿Te ha creceado? Sí, sí, sí Y tanto Uf No pasará de volver a meter, chicos Paciencia tengo Ya verás como te va bien Te va a gustar, eh, doblas Te va a gustar, creo yo Si es que es eso El Ark es un juego que siempre me ha gustado Pero es que el HUD es lo que me he tirado para atrás Macho El menú ese horrible que tenía De Comic Sans Pues ahora ya Tienes un auténtico HUD del bueno HUD 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 Oye, Vegetta, ¿estás haciendo algo? Eh... Nefa Ha puesto un real Nefa Que te pase configuración Vegetta No le voy a molestar Y que no te grabe No hay problema Yo te lo paso No, no, no Eh... Nefa, ¿tú tienes dinosaurios voladores y eso? Sí, bueno Que si ya tenemos No, si, que va Si, llevo dos horas con Vegetta Pero es tu server, ¿no? ¿Puedes hacer... ¿Puedes spawnear cosas o no? Sí Pero Rubius No me he puesto el admin ¿Por qué? Eh... No, por... Para que te des un voltio, ¿sabes? Para ver los gráficos desde arriba Pues tendrás que tamearlo Como hacen los hombres Exactamente Los machos, ¿verdad? Vosotros entonces tendréis uno, ¿no? Porque vosotros sois muy hombres Sí Sí Dos Tenemos dos Lo que pasa es que los ha matado Un T-Rex alfa Lo hemos matado luego a puños Pero... A ver... Wow, qué bonito el dinosaurio Oye, se ve muy bien, ¿eh? ¿Estás ya dentro? Sí, ¿no? Sí, sí, estoy dentro ya ¿Ves? ¿Ves? La luz roja El arc rojo Luz roja... Vale, no Veo a un Velociraptor Luchando contra un Triceratops Hazle una foto Ahí en modo foto ¿Cómo se activa el modo foto? Escape... Alternar... Modo foto Escape... Modo foto alternar ¿Dónde quieres poner la puerta? ¿Ves que está? La puerta la pondría... Qué guapo Aquí otra fundación más, ¿eh? A la pondría yo Vale, pues... Vale Punto rojo Encontrar punto rojo, ¿eh? Es que no puedo craftearla O sea, el arc rojo Gigante ¿Está en el cielo o qué? Como tú Sí Guapo Me va bastante bien Me va bastante bien el juego, ¿eh? No me hace falta cambiar nada Vale, estar todo en ultra Me va a 80 FPS Vegetta, suicídate Invítale a la tribu ¡Ah! ¡Qué guapo! ¿Cómo le dices a la Vegetta? Te la ayudo, carajo Se me pixelado Espera, espera Que me destruyen la armadura Será mejor que me la quiten, ¿no? Pero es cierto De la Vegetta Hombre, pero... Es que en esta vida Hazte el bien Y no mires a quien Exacto Ahí, voy a poner Rubius Hombre ¿Dónde estás, doblas? En el spawn En... Spawneado en... Oeste 3, creo El que me habéis dicho Oeste... ¿Crees? No, no, sí, sí, no Cien por cien El que me habéis dicho vosotros, vaya Oeste... 3 Buah, este en directo Se tiene que ver horrible Con tanto verde Nada El bitrate El bitrate seguro que se va a la verga Voy a buscarte, ¿eh? Oeste 3 Vienes... Vienes en tu... Montura voladora Sí, 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 sí Vienes con el niño polilla Sí Eh... Hazte una cosa Dale a la M M Y tú ves... Una zonita Espérate, hago una foto Estoy al lado de la playita Ya A ver si hay poca playa Estoy en una playa Con un archipi... No, es una isla separada Muy pequeña pegada a la playa Ah Un archipiélago largo Es larguete, sí, es larguete Ah, debajo de las mapas... Te tengo las coordenadas, Vegetta ¿A ver? Latitude 74.5 Longitude 9.1 ¿Has visto? Lenguaje inclusivo Pues mira Nos empezamos a hablar, Vegetta Latitude 74.5 Y longitud 9.1 Que decías que no lo ibas a usar, eh Pues toma Recogeme, por favor Y vuelta a la vida, eh Eh, eh Me persigo un bicho Ah, te veo, te veo, te veo Rubius Te veo, te veo ¿Qué hago yo? Pero si estás desnudo Llevas dos horas jugando Pero si me he suicidado Para imitarte al grupo Animal de granja Que me he suicidado Para imitarte al grupo Pero ¿qué hago? ¿Le pego? No, no, no Huye, huye Mira por mi, mira por mi el pibe Vente, vente Mira por mi, Vegetta Mira por mi Me acabo de matar Claro, eso no amas Que no lo vaya por ti Huye Me acabo de matar, Vegetta Me acabo de morir Aparece otra vez Ay, Dios Vale Vale Me está buscando a mí Uy, lo del track está guay, eh Lo del track Last death Voy a donde he muerto, Vegetta Vale, vale, perfecto Yo a este le estoy guiando por el agua Lo estoy espistando por el agua, ¿vale? No te preocupes Soy un profesional del arc Piensa que he jugado en todas las series Si, por supuesto Ahora tengo ganas de ver como se veía el anterior Para comparar Porque ya me estoy acostumbrando Pero es que se ve muy bien este Se ve muy bien Se ve chulo, ¿verdad? Hay cosillas que... De noche flipas De noche se ve bastante bien, sí A ver Estoy con tu cuerpo muerto Dobla Estoy llegando Estoy a 131 metros Olo en 4K Que se ve mucho mejor A esta Vegetta lo tiene en 4K ¿Tú lo tienes en 4K? Para que no te... Vaya triple Vaya triple Vaya triple ¿Te has cansado? Deja de... Vale ¿Cómo? Ah, deja de correr No, no, que me estoy cansando El rato de correr Un poquito novatillo eso, ¿no? Uh-huh Vegetta, ya hay gente haciendo clips Ya hay gente haciendo clips Vale, vale Te veo Ahí estoy Cuidado, eh Que están los pibes aquí Me persigue Vente, dobla No, subete aquí Que aquí no te pilla el pibe Corre, corre, corre No, que se sube Es un normal Pero invítalo, invítalo Invítalo a la tribu Pero si es que no... Que venga conmigo Ven conmigo, doblas No, no me puedo ver No me puedo ver, Vegetta Estoy atascado Estoy Stuker Y no en un electrodoméstico Voy Te veo, te veo, te veo Estoy en la playita Estoy en la playita ¿Dónde estás? Atravesando el agua Para el otro lado Atravesando el agua Para el otro lado Vale, vale Te veo, te veo Voy para allá Voy para allá Ya ¿Dónde estás? Te veo, te veo Serena, Serena Baja, baja Baja Que me tiras todo Serena ¿Tienes ya una mascota llamada Serena? Ah, la vida real dices Vale, vale, vale Vale, para, para Hostia, que grande, ¿no? Gracias Te has hecho igual En la vida real En la vida real Ojalá Mira que tremenda chepa me he puesto Nos hemos hecho iguales Yo calvo Y me he puesto Pero con un montón de esteroides Si te fijas Lo que pasa es que yo pensaba Que era blanco Y yo he venido Y soy Soy negro, negro Bueno, no negro, negro Soy mulatillo Eres como el giga chad Eres como Te has puesto como el mismo color Sí Pero puede ser por el sol No te creas Es que aquí pega ¿Cómo giro la cámara? A la K A la K Oh Dios que bien se ve La virgen Pues a lo mejor luego Estoy pensando ya en jugarlo todo en 2K A darle salto Yo siempre juego en 2K Podría ser mi padre Podría ser mi padre Tú ahora mismo No, no, no Bueno, sí Sí que podría Sí que podría Vale Rubius Cuando queráis Os invitáis Vale, sí, vente Nefa está a 300 metros Vente Espera, a ver ¿Vuestro plan es jugar en serio O chequear las cosas nuevas? Hemos chequeado Ah, vale Es que yo es eso Yo quería ver Qué tal se veía el juego Y tal Pero si queréis Hacemos una casita de chill O algo Hemos chequeado de chill ¿Sabes lo que te digo? En plan Jugando normal Vale Para que no sea Para vivir la experiencia auténtica Mira, mira Claro Sí Bueno, ahora te enseñamos cosas Que hemos descubierto, ¿vale? Para que tengas click Vente Vale, ¿Cómo acerto la tribu, por cierto? Ah, ¿no la has aceptado? No, no, no Creo que te he invitado yo a ti A la mía, pero no ¿Aceptáis invitación? No, ¿cómo? Mantén la E A él manteniendo la E Encima de alguien ¿O...? A mí Sí, encima de la agenda A ver, mantener la E Aceptar unión a la gran muralla Ahora sí Vale, sí Guau Las físicas del agua, ¿eh? Dios Vale Eh, Vegetta Voy guardando los dinos, ¿vale? Para que no los vea rubio Para hacerle spoiler Sí, vale, vale Mételo en la trioport Vale Spoiler de dinos Pero ha metido dinos nuevos Que no había antes Sí, sí, sí Hay nuevos, hay nuevos En serio Y nuevas físicas con los dinos, ¿eh? Y de hecho los puedes pillar Cuando matemos a uno De... Bueno El Rex todavía no lo hemos pillado No lo hemos dado a agarrar Cuidado, Vegetta ¡Ve, Vegetta! ¡Huye, huye! ¡Dios! ¡Sprinta! Está a la mitad de vida, ¿eh? Está nadando, está nadando el pibe Está nadando detrás mía Va por ti, ¿eh? Va por ti, va por ti Piensa que tú eres más veloz que él Va por mí, va por mí, va por mí No puedo ser más veloz Que un veloz Ciraptor, Vegetta Lo bueno es que... O sea, va Tú haces chistes de mierda Todo el día Hago yo uno ¡Ah, qué! Un chiste No, no, no Vamos a ver O sea, literalmente Me he puesto a tu nivel A la hora de contar chistes Y ni una carcajada No puedo hacerlo en mi vida Estoy viendo, ¿eh? Estoy llegando Vale, yo voy a dejar que me mate Ahí está Y yo aparezco ya en la cama En la cama En la cama de mi... Pero estáis aquí Yo no veo la casa, ¿eh? Aquí al lado Sí, tendréis que ver a Nefa Muérete, Rubio Muérete y aparece aquí No, muérete Me muero Vale, me muero, chicos Me muero Ha sido un placer Rip Veteranodón Me sale a 900 metros Ah, mira, pues mira Es ahí donde estamos Ese es el nuestro Vale, voy a matarme Voy a pegar un puñito a este cabrón ¡Hostias! Vale, Nefa, ¿qué? Bátame Estoy tuyo ¿Está dormido ya? No, esta está meando, ¿no? Vale, vale Este es el segundo Ya que tenemos El cuarto, el cuarto Hemos pillado el otro atrás Bueno Eh, tengo La montura esta azul ¿Dónde la dejo? Aquí Me acabo de cagar encima, chicos Ándalo en la... En la caza, ¿eh? Vale Vale Vale, ya está Bien Bájate 60 pesos Para que no te den tirones Vale Sí, yo lo tengo en 60 Para, ¿sabes? Vale, vale Es decir, lo tengo Eh... Puesto a 60 Es que la gente no va a notar la diferencia En la cama no me deja spawnear, creo, ¿eh? Porque acaba de spawnear, Vegetta Quítala y ponla, Vegetta Hombre, por supuesto Recógela Recógela Pónsela Buah, vas a filmar con lo del agua Rubius, vas a filmar con lo del agua Lo mejor ¿El qué? Ya harás, ya harás Ahora cuando vengas Vale, cama quitada Vale, le estoy poniendo una cama ahora a Rubius Y se la pongo al 4 Piensa que a nosotros nos ha costado hacer la cama y tal Pero tú ya vas a ver las nuevas texturas Adelanta, aparece Aparecer en cama sencilla Uah Guau Me estoy despertando Dios, cuánta luz Mira, mira, mira Ahora cómo se ve la madera Rubius, mira cómo se ve la madera Buena pinta Guau Buena Hombre, Nefa, nuestro hijo ¿Qué tal? ¡Papá! Así he salido Eres mi nieta Vegetta es mi hijo Y tú eres mi nieta Es verdad Vale, mira, mira Quiere una cosa espectacular Sí Creo que ha llegado el momento de enseñárselo a Nefa Lo mejor, ¿eh? Lo mejor ¿El qué? Mira, mira, quieto, quieto aquí, quieto aquí Mira, mira Una, dos y tres, mira ¿Qué? Que te mojamos Está guapísimo ¿Puedes hacer flash flash? Sí, mira, mira A que te mojo Toma A que te mojo A que te mojo A que te mojo A que te mojo Ay, me has pillado a la vaca abierta Está guapo, ¿eh? Qué guapo Tú, pero se deformaba hace el agua, ¿no? A ver Sí, es que el agua tiene un problema Que parece que tiras como de un tapón Cada vez que te ponen encima Sí, sí, sí Un poco raro Guau Y puedes apagar fuego y todo con esto Si puedes ir fuego cerca En serio, si te quemas la casa puedes hacer así Claro Guau Por eso hemos hecho a la del río Oye, Vegetta, mira esto Toma Píllate la pared de esta y dale a la R O sea, dale como a ponerla Y dale a la R Y a la Q y a la E Eso es nuevo, eso está muy guapo ¡Oh! 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 ¡Qué gustazo! Sabia yo Sabia yo Y yo a ti te puedo pegar una paliza, si quiero Si, si, si Mira, 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 mira una cosa ¡No! 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 ¿Qué haces llevando a Kratos? ¿Por qué? Hermano gemelo ¿Has visto? Tenía... Cometelo Laceraciones ¿Has visto mi cuerpo? Sí, sí, estaba un poco enfermito este hombre Está enfermo, tío Hostia, le puedo reventar tú, le hago heridas Hacerle heridas ¿Y si nos lo comemos? ¿Y si nos comemos a mí mismo? No... ¿Lo podemos hacer? Pues igual sí A ver, ponlo en la hoguera A ver, le meto la hoguera, le meto la hoguera Llevame, llévame Ahí Sin parante que tú Otra cancelación más ¡Uff! Esa... Esa... No sale de un, le tengo en desontra ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Canibalismo? Arrasar el cuerpo, no me deja, eh Ahora Ahí Rubius quemando el cuerpo No Y tiene la física, eh No se mete debajo, eh Es que soy muy grande, eh Esto es puro músculo todo Puro músculo Tardo en arder Tardo en arder Yo creo que es el hora de decirle cuatro cosas a Rubius Y una de ellas es esta Vaya Oh, hay botes Es que no me acuerdo de nada, tío Ya... A la T, mantén la T La última vez que... A ver... Silbar, seguir Silbar agresivo Cestos Ah, vale, hago así Ah... Ah, coño Ostras Macacu Eh... Macacu Tan chulo eso, eh Vale, dame un segundo que voy a pedir cena, eh Me voy a tumbar aquí en la cama Vale Pero tú maté en la cama de verdad Dale a la E Ah, que me puedo tumbar de verdad Te puedes tumbar, uh, claro Mantén la E Mefa, mefa, mefa Ahora, ahora que BG se va a dormir Vente aquí un segundo Haber escuchado algo de que tienes poderes de admin No podréis paunear un... 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 algo volador Para... shhh... Algo volador Para... para... Solo para explorar, para ver la isla Para ver si va bien, ¿sabes? A ver... Que a mis viewers les encantan las cosas técnicas y ver... Si... Rubius el técnico le llaman, tú Si, en efecto El técnico Soy Nate el gentil Si Versión de videojuegos Me está diciendo la Efa que puedes hacer eso Y hemos estado aquí... Eh... Muriendo veinte veces Se lo sacamos que se dé una vuelta Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo de escucharlo Se lo sacamos que se dé una vuelta y ya está Es dar una vuelta para para gipearnos y decir Coño, quiero llegar a este punto para verlo Y... y... Y conseguirlo, ¿sabes? Si, porque al admin no le voy a dar a Rubius ni pa' Dios, ¿no? Bueno, eso lo podemos hablar... Lo podemos negociar luego cuando en este VZ Mmm A ver... Oye, han cerrado muchos sitios Rubius, tú puedes pedir al Serpa ¿Puedes mirar algún momento? Eh... Yo hoy he pedido comidas, eh Si, pero digo cena, a ver qué tal Cena... Pues chiqui, no sé Oye, estaría guay que me contestase cuando te hablo por WhatsApp, por cierto, eh Por si me... ¿Qué dices animal cuando me has escrito? Mira Ya te he creado llamada Y literalmente me he metido... No, no El otro día El otro día Si, ayer Empieza por Pichón Pichón Eh... Calla, calla, calla Ah, bueno, claro Pero como dijiste En plan de... Ya me enviarás audio o algo así Pues dije yo... Vale, pues ya le enviaré audio Ay, ¿a qué esperas a enviarme un audio? No sé, no sé Vale, a mí sí que me va la app, eh Tienes que reiniciarla seguramente Vale, estoy... Estoy intentando pedir... Oh, ¿están viendo cómo está anocheciendo? Mira, mira, mira A que se ve como mucho magnitido Eh, pero por eso Tenemos que volar antes de... Antes de... De que se haga de noche Porque de noche va a ser feo Eh, venga, Nefa Traba... Nefa, dinosaurios Espavira, Nefa, Espavira El nuevo santo Que presión Que no sé cómo se activa esto, tío Estoy bien, a ver Nada, tranquilo, no te preocupes ¿Habéis esta bandera que he puesto aquí, Rubius? Las nubes son muy bien A ver Es una bandera Vale Mira, te vamos a decir cosas, Rubius Para que deis datos técnicos Eh, vale Ok, han cambiado el mapa Si tú le das a la M Ahora el mapa lo ves más bonito Y puedes ir con el mapa abierto y tal Eh, cosas curiosas A mí me da la sensación de que el agua Y todo es un poquito como muy contraste Artificial Mucho contraste, un poco artificial, ¿verdad? Sí Como un poco cartoon No te da la sensación de que lo han... Pero aún así, mola que te cagas A mí me gusta Que el agua artificial del juego me gusta mucho Sí, 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 sí Y los dinosaurios si te acercas Eh, hay algunos sobre todo de pelo Que se aprecian mucho mejor Y por ejemplo A ver Si le matásemos Sí Eh... Cuando tú le clavas con la... Con el hacha Se te queda el corte del hacha Sí Ah, y las físicas de los árboles Ven, mira, vamos a tirar un árbol Va, ¿no? Prepárate, eh Tiro el árbol Tiras el árbol, vale Tienes una chita Perfecto Uh, oh, oh Y se queda ahí, ¿no? Sí Aunque luego desaparece Y ahora tienes que cortarlo en trocitos Para llevártelo como No, 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 no Esto no es de forest Vale, vale, vale Pero bueno, que cae Antes desaparecía sin más Ya, ya, eso mola, eso mola A mí la piedra es... Y como lo luteas Lo luteas ya solo picándolo, ¿no? Sí, solo picando La piedra, mira Eh, se agrieta Hala De María Antonia Mira, mira, que agrietas Sí, 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 sí Entonces si tú vienes y dices Ah, mira, hay un tonto que ya está picando Pues la pique también, chico Claro, claro, claro Guau Sí ¡Dios! Guau 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 Vale, ¿qué más? ¿Qué más, Vegetta? Más, hay, hay, hay El dodo ¿Los dodo sirven de algo en este juego? Esto, esto Hay nuevas vallas Es decir, con la mano recoge cosas del suelo Eh, vale Pero, eh, una cosa Tengo una cosa roja abajo a la derecha Que me está quitando vida Que creo que es Frío Es como un símbolo de un agua Frío Hielo Hielo, sí, eso, hielo Es hielo Vente Si tienes frío Es que tengo frío Vente a la hoguera Calentémosnos en la hoguera Vale Y me está... Uy, estoy perdiendo la vida, eh Creo que voy a morir Me está bajando a un ritmo escandaloso esto Uy, va bastante caete, eh Lepra Me está diciendo la gente que tengo lepra ¿Qué me has hecho? Leprechao, tienes Anda, vente para acá Leprechao Vente a casita Oh, aquí Donde el muerto Vale Vale, me quedo aquí Eh, ¿tienes algo para recuperar vida? Mmm... ¿Puedes dejar la muerte en paz, Vegetta, por favor? Sí Para vida Vale, perfecto Sí, para vida Rápido, eh, esto no me está ayudando, eh Tranquilo Ah, es por tocar el cadáver, me están diciendo, tú Cabrón, que me has pegado una enfermedad, hijo de puta ¿Qué hice? ¿Qué hice? Con tu anterior cuerpo Se están inventando todo No se están inventando nada La hoguera no hace nada Y se ha apagado la hoguera encima ¡Ah! Mira, que te he tirado carne Tienes carne, eh ¡Me muero! Que te he tirado carne aquí, cómetela ¡Me muero! Vale, voy No toda la vez, eh Y ahora, entabulador Y... Aquí, ¿cómo me lo como? ¿Uno a uno? Sí Posumir Vale, a ver, poneros el fly si queréis, para volar y os dais una vuelta ¡Ojo! Eh, pero no puedo acceder a la lista de comandos A ver, escape Y abajo a la izquierda salen comandos de consola Sí Y ahí tenéis que poner el primero Comando de consola, ¿dónde? Escape Abajo a la izquierda Comandos de consola No puedo volar No, a mí no me sale eso He puesto fly Escape, abajo a la izquierda Pero tienes que poner primero el... el... la primera línea de escape ¿Cómo? Si me sube de nivel, a lo mejor... ¿Cómo en EFA? La primera línea, el enable chat, la contraseña Y luego, en otra línea, el fly Ah... Hay que activarlo Dicen que tengo que activarlo aquí en el Keyboard, supongo Y luego lo de XM, ¿eso también? ¿Eh? Sí, todo claro, la contraseña O sea, da igual que sea en el directo Estoy muerto, prefiero revivir Porque estoy a un pixel de vida y me estoy muriendo No, Rubius, jamás querríamos que te murieras Increíble, ¿eh? La leyenda del gaming solo muere Bajo sus propias manos Bajo sus propias manos No sé A ver, a lo mejor, espérate Ah, en avanzado, me dicen que está la de la consola Le ajustes avanzado, exactamente Sí A ver... Y console access a la izquierda Console access, tienes que activártelo A la izquierda, console access, on Perfecto Y ahora... Vale, y ahora es verdad... Hostia, comando consola, ¿cómo activo eso? Escape abajo a la izquierda, Rubius Sí, pero ¿qué tengo que meter? Eh... Las dos líneas que te he pasado Primero la de la blestead Y luego el de el fly Bueno, mamá... Yo soy un dios Esto por aquí... Boom Y... Soy código Alex, miradme Jajajaja Esto por aquí... Oh, tú el volcán Está Rubius ahí diciendo Necesito verlo, Veget No, no, no Estoy ahí adentro, a ver ¿Dónde he estado? Vamos juntos, vamos juntos A explorar la isla Vuelvo para allá Vuelvemos juntos, eh Wow Wow Wow, es gigante Quedamos el punto rojo, Vegetta El punto rojo ¿Dónde está el punto rojo? O sea, la cosa roja gigante, sí Al lado de casa Voy para allá Wow Uy, uy, los FPS Ah, mira, bastante bien ahora, eh Se ve muy bien, eh Creo que lo acaba de crashear Creo que lo acaba de crashear Intentando subir al cielo Ahora he muerto directamente No, estoy a punto de morir por comida No, estoy a punto de morir por comida Si te sales del mapa, mueres, sí Yo he muerto por subir demasiado A ver si... Me acerqué demasiado al sol Doblas, te veo ¿Me das comida? ¿Doblas? Póntese comando Póntese comando, Vegetta Póntese comando, Vegetta Póntese comando y te pones full de comida Ah, vale Oh O sea, que Si nos mola el juego Si a mí me mola el juego Yo no quiero jugar en serio, eh Pero quiero ver Como es y eso, ¿sabes? Antes de... Ya Nosotros somos especialmente buenos, eh Ah, bueno, puedo reaparecer un cualquier sitio si puedo volar Rubius, no pruebes comandos ¿Qué comando quieres? Dime No, 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 no estoy probando nada, es solo... Escucha Ahora me giro y tiene un dragón volando Escupiendo misiles por el culo, ¿sabes? Métete donde los tiracoleos, Nefa Mola bastante, eh ¿Dónde? Los tiracoleos En el Redwood Forest Si A ver Sheet Como se ve, eh Esta parte le va a gustar a Rubius porque hay... Aquí puedes ver el Ray Tracing Ray Tracing Hay un bosque gigante Vamos a buscarle, a ver Vamos a la zona roja Vamos a la zona roja La zona roja, yo estoy en la zona roja, eh Es que yo no veo... Wow Zona roja, ¿dónde es? Ah La cosa gigante roja que está ahí Era el rojo Ahora... No, la zona roja del mapa... Vale, pues si es el bosque rojo Es que no lo veo, Nefa Vuelve Pero animal de naranja por donde está la casa Hay un rayo rojo gigante Viendo en el cielo Sí, bueno, tú tampoco lo veías cuando has spawneado, eh Rubius, tú tampoco lo veías ¿Cómo que lo veías? Estoy en la base del... Este, ¿lo veis? La base Sí, vale, te veo Sí, sí ¡Miradme! Vale, te veo, sí Os veo, os veo, os veo, os veo, estoy aquí Mira, seguidme que esta parte mola mucho Vale, voy Dios, la velocidad Vas muy rápido, tío No se he perdido Es imposible seguiros, eh Es que yo veo a Nefa Es que yo veo a Nefa Es que yo veo a Nefa Yo estoy siguiendo... Yo te estoy siguiendo a ti, Vegetto Vale, mira, mira Pues aquí, enfrente ¡Wala, qué bosque más bonito! Y mira por dentro Si bajas ¡Wow! Aquí es donde se ve bien El ray tracing Dios, qué locura cómo se ve A ver, a ver, a ver Por dentro Se ve muy guapo ¡Wala! Mira aquí, Vegetta, donde estoy Para hacer la casa aquí, Vegetta Hola, parece una foto, tío, de Instagram, cabrón Vente, vente, Vegetta Mira, mira, esta zona Qué idílica Dios Cheat A ver Que sonará la zona Una pegoda de esa japonés Estras, aquí una casa idílica vendría, que flipas Una casa Z Un 8, un 8 en... Eh, me acaban de pasar un comando, chicos ¿Cuál? No, no, no Eh, no sé, a ver Pues pónmelo, pónmelo en el Discord antes de ponerlo, por favor Sí... Rubios, eh, no... Sí, sí, voy, voy, voy ¡No! Mmm... no funciona, eh No han pasado esto Me voy a reventar ese libro Que no, que no, que no Que es spawnear un bicho, pero creo que no funciona Eso es para spawnear un dragón Eh, chicos, el volcán Uy, el volcán Cutrea, eh El volcán Cutrea, venid Voy Es verdad Se ve muy bonito Eh, hay un modo historia en este juego, ¿no? O sea, podríamos jugar modo historia y avanzar y eso Esto es muy guay Estas bosses, eh Los bosses están súper cambiados también Está bastante chulo Sí, 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 sí No veo nada, tío, con la nuya blanca A ver... Dios Ostras, se me ha vuelto a... 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 fastidiar ¿Se te ha graciao? No Una cosa de que cuando te parpadees las texturas y eso me ha dicho con igual, eh Sí Que el frame generation este lo pongas en apagado Es verdad, eh Es verdad, eh La lava Bueno Bueno, se ve bien, tío Se ve muy bien la lava, tío Ah, pues yo no la he visto muy... muy, muy bien, eh Sí Ah, bueno, no calla, pero ¿sabes por qué puede ser? ¿Sabes por qué puede ser? Porque me está dando fallos esto Eh ¿Sabes? Es que ahora no veo nada bien Está guay, 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 me gusta, me gusta ¿Ah? Está guapo esto, eh Está guay, está guay Hemos visto toda la isla, eh Aunque jugando en pobre, aunque jugando en pobre, tampoco se ve muy bien No, sí, eh, bueno, de buena Se ve espectacular, eh, chicos, se ve espectacular Es una locura esto Hombre, hay cambio, eh, hay cambio grande Uy, la zona de hielo, tú Estoy justo ahí, estoy subiendo al obelisco este azul Es verdad que no se ve nada, eh, dentro de las nubes Y eso es una locura Dios dios, no veo nada Y, por ejemplo, otra cosa igual es la zona de césped Hay tanto césped que cuando se te muere un animal en el césped, no lo ves Porque hay mucha... Voa los mamuts, chaval, voa los mamuts, que de pelo, tú ¿Dónde? 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 ¿Vo a hacerte peatí o no? Eh... Vente a la zona del... del arcafé Eh, sí, estoy ahí, a ver Subo justo abajo en el rayo Está ahí abajo en el rayo Está ahí abajo en el rayo Está ahí abajo en el rayo Vamos, a ver... Uy, uy, brah Uala, son peluditos, tío, qué bonito Uy, esta parte está oscura Wow Oh, qué bueno ¿Sabéis que hay una parte de la... de la montaña que es completamente oscura? Al otro lado de donde da el sol Al otro lado de la luna A ver... No, si tú vas a la montaña, al lado opuesto Sin las comillas Está oscuras completamente A ver... Muy got, eh Muy got Porque no da el sol ahí Es verdad está ahí Se ve increíble, tío Eh, Nexus tiene que estar... flipando con esto, madre mía, también O todo el mundo, que le encanta el lark A ver, voy a salir y voy a entrar Uy, lo pintero esto No, no me deja, chicos, esto Rubius, deja de intentar sacarte dragones No, que no te... No, no, no Yo nunca haría eso en tu server Ya Yeah A ver, pero podrías... podrías decirme Cómo suborear un pajarito para volar de manera más... realista, ¿sabes? Me acabo de morir, creo, otra vez He subido demasiado Cada vez que me acerco al cielo El juego no me lo permite A ver, que me pongan un comando... O algo así Ostras Vaya El fly dura durante poquito Pues chicos, una cosa que a mí se me está haciendo tarde Voy a hacer una cosa Yo me voy hiriendo, si... Rubius, échale un vistazo Si te gusta y tal, pues ya no Si Yo, eh... Planeta... Dinosaurio Geta Me apunto Bueno, podemos añadir también... Ark Ark Pero tío, hay muchísimos juegos que están saliendo, ¿eh? Tú vas a jugar al Iron Way, Vegetta también Claro, el sábado Porque mañana... Tengo collab de Hitman Colab Al... 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 Ah, es verdad lo que me contaste Si, del Dj este Si, si, si ¿Pero has contado ya lo que va a ser o no? Eh... no Tú te puedes creer que no sabe quién es este No, ya se lo dije en plan de tío, pero si este... Ya, 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 ya Pero luego lo he buscado, lo he buscado Y... Y conozco un montón de canciones, ¿sabes? En plan... Claro, claro Por eso se ha dicho a la gente, digo... Y aquellos que no conozcan seguro que han escuchado alguna canción Porque efectivamente... Es muy conocido, es verdad Y no sabía que alguien más conocido, pero lo es Vegetta ¿Qué? Tengo una idea Podríamos hacernos nuestro propio server Y que se vengan a viajar también Y hacemos eso En plan... Tres streamers Y abrimos el server Para... para suscriptores Y que los suscriptores ayuden a... A su streamer favorito, ¿sabes? Y a ver quién gana O... Hacer una serie juntitos Y chill y confi Y... Campeando... Creo que eso es mejor Porque yo del juego no sé Necesito jugar desde el principio Chill y confi... Lo veo más lógico Es que lo otro... Chill y confi Lo otro... Si, si... Si, si... Lo otro puede ser Está bien, está bien la propuesta Eh... Bueno, bueno... Es que... Pero el problema está rubio Es que... ¿Cuántos juegos salen ahora? Es que estamos en eso Muchos tío, es que es eso Es que es eso macho Pero mira... Yo hoy me voy a sacar si yo sí El 100% de Spearman Mira que bombadísimo estoy ¡Ay! Yo lo quiero sacar todavía Es fácil, eh Tú lo vas a hacer Quería hacerlo... Si, si tengo el platillo del anterior Quería hacerlo ahora el domingo Pero bueno... Pero bueno... Chicos... Estos múcleos se despiden por hoy Muy bien... Pues... Nada... Si jugas... ¿Jugas más? Avísame... Claro... Es que eso sería organizarlo, eh... Claro... Le he dado el control para bajar Y te metió la hostia en la cara Que flipas Pero mira... Golpeame más fuerte si quieres ¡No! Pues ahí está Vegetta Me ha reventado Se ha dejado inconsciente De prisa Nefa, haz algo Haz algo Nefa Voy a arrastrar el cuerpo Me lo voy a llevar A la hoguera, a la hoguera A la hoguera No, no, no... Me lo llevo, me lo llevo Buenas tardes, caballeros Que me voy a cenar Hasta luego Con Dios Vegetta, con Dios Chicos... Hasta aquí el directito Se están llevando mi cuerpo Si queréis más De Ark Pues dejad un like Que sabré que os gusta Y podríamos Podríamos jugar a este nuevo Ark En cierto modo Que... Que personalmente han cambiado muchas cosas Está chulo Está muy chulo Me parece muy guay Sobre todo si has jugado Al anterior Ark Es que el anterior ya cutreaba tanto Que tampoco que haya de mejora Ya... Ya dices... Ostras, qué chulo está No, pero la verdad que se ve todo Hijo de su madre Súper genial Mira que feliz sea Rubius Aquí me despido Un fuerte abrazo, si os quiere Y nos vemos en el próximo video con más Chao mis amores Chao Riririririra Riririra 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 Riririra